hola hola un deportivo saludo estamos en el recep de gelina res en el pp en el pp de gelina res de rsf y para comentarlo no tengo radio no tengo a manu tengo a nuestro compañero miquel que tal miquel bueno encantado de poder ayer echar una mano aquí en los comentarios que hoy sea un gran show y que podamos dar la sorpresa aquí en gelina cell como siempre bueno pues combates gelina cell y sale primero antes que nada este hombre miquel el hombre de flow el hombre el hombre over flower que diría él nos ha acompañado de mister y yamazaki que es el poder líder de los yakuza o no porque son todos iguales no sé distinguir en el que los ha distinguido de radio y no está lástima pero bueno final estamos viendo la celda de fondo porque obviamente estamos en un que el nacer vamos tenemos mucho que hacer más así que bueno pues se verá celda de fondo miquel va a salir de este hombre a hablar a ver vamos a ver sin duda siempre es la noticia de esta semana se está causando sensación con con su nueva se podría decir droga que le hace estar a tope vamos o sea en sus combates restando todo últimamente y de momento pinz mckinther no tenía que dar ningún juicio por anabolizante ni nada de eso porque el flow de momento no se sabe lo que es pero bueno igual es una droga del amazonas o algo de eso de saber porque si es bolivariana la entenderá pinz mckinther vamos a con rendirto fue una fría noche de invierno cuando la sangre helada corría por mis venas cuando podría ver el bao gracias a la luz de la luna fue una gélida y dramática noche de diciembre cuando me subí a un rim por primera vez en busca de desatar toda la locura que fluía en mi interior necesitaba liberarme y el encordado me dio esa libertad esa tranquilidad esa paz aquella noche marcó un antes y un después en mi vida en mi forma de ver las cosas pero no lo dudéis ni un segundo la noche de hoy será igual de trascendental y no sólo porque los yakuza sino por no sólo por los yakuza sino para darse fe de entera porque esta noche es el fin de un ciclo de una era de un plan que he trazado a la perfección desde el día 1 empezó en rau con la victoria en ese combate contra triple hacho el hombre que nunca se daba por vencido hasta que sucumbió al poder del flow prosiguió hace una semana cuando derroté al mayor favorito para enfrentar al campeón en helena res y me hice con la victoria en el torneo el plan sigue su curso nadie apostaba tan siquiera que el flow funcionara más de una vez que los yakuza no me ayudarían a llegar lo más alto y miren señores que os hace pensar que esta noche no cumpliré mi objetivo bate contra taker sale fuerte rardi orton hoy es la noche de la verdad hoy es el día con el que muchos ignorantes del roster han soñado aspirar en su carrera años y años de dedicación para que llegue un tipo al que tildan de inestable y es un mes y en un mes compita por el campeonato de la Cuando quieran, pueden decir que soy un oportunista Etcétera, señor Undertaker ¿Crees que por el simple hecho De llevar años y años aquí Debes de exigir respeto? El respeto se consigue Con más respeto y esa banda de incompetentes Que hay detrás, esos del backstage Que están a punto de salir aquí Sin una meta, sin alma por lo que luchar Está encabezada por su máximo exponente Los Yakuza Su futuro está en los Yakuza Aunque no quieran aceptarlo Y el tuyo, Undertaker, también lo está Tienes un hueco entre nuestras filas Si quieres, siempre estarás aceptado aquí Pero no puedes sucumbir al flow Y Randy Orton no solo está dispuesto A demostrarte que estás equivocado Randy está dispuesto a quebrar esas malditas piernas De cincuentenario Y hacer lo que nadie en este roster puede hacer Darte la paliza que te devuelva la realidad Una realidad que duele Pero ya sabes, Taker, son las verdades Las que más daño nos hacen Y la verdad es que tú eras como campeón Está llegando a su fin El Reset Champions Necesita un nuevo dueño Podría haber sido más fácil Para ti Si yo no estuviera aquí Al final del día Seguirá siendo el Old School Con tropecientos logros Y reconocimiento Del que todo el mundo recuerda Sí Pero nadie recordará ese día En el cual el reinado Del entrenador descansó en paz Porque es una realidad No puedo mencionar a Undertaker Sin recordar sus meses y meses De defensas Por el título Porque Undertaker Quiere hacer historia en Reset Pero ¿De qué vale tanta defensa Si no has hecho más que asegurar tu victoria? Y sé que te duele Pedazo de puto perro Sé que todo el mundo Te lo reclimina Etcétera, etcétera Y muchos en esta empresa Que harían lo mismo Unos cobardes Que no son capaces De defender su título Ante varios oponentes O algo tan simple Como arriesgar Estipulaciones Y al fin Llevo tu hora Con la llegada de Heine a Cell No tendrás donde escapar Las toneladas de acero Serán la tumba En la cual tu reinado Quede enterrado para siempre Y a pesar de que Lo intentes Y consigas salir de la jaula Volverás a caer al infierno Para dejar tu legado Hecho cenifers ¿Pero quieres saber Qué pasará Si consigo derrotar Al enterrador esta noche? ¿Sabéis qué sucederá? A ver lo que dice Madre mía Este hombre se está quedando a gusto Madre mía No volverá al final de la fila Volverá a luchar por el título Una y otra Y otra y otra vez Hasta que el pequeño Viejo hijo de puta bebé Este satisfecho Sin embargo Eso no le servirá para nada Porque ya habré perdido Todos esos meses de trabajo Intentando pasar a la historia Una historia que habrá Acabado de la mejor manera posible Con Randy Orton Saliendo de la jaula Victorioso Y habiendo demostrado Todos Lo que los chacuzas Somos capaces de lograr 5 minutos de monólogo De Randy Orton No volverá al final Y si ya lo leo Increíble Esto es Absolutamente tedioso Se está quedando a gusto Sí, sí, sin duda En fin Randy Orton dice Que va a poder con Undertaker Todo esto se le sume a Undertaker Eres muy bueno De muchos logros Te voy a ganar Esto es increíble Kevin R Se empieza fuerte Se le ha ido la olla Completamente Se ha quedado a gusto Después de semanas Que se le veía muy alterado Luchando Madre mía El cuidado que aparece Ahí está apareciendo Undertaker A ver si Habló un poquito menos Porque queremos ver combates Terrible Pero bueno Madre de Dios bendito Está saliendo Taker El enterrador A ver Bueno pues A responder Al su oponente Terrible esto Madre mía Supongo que después De todo lo que ha dicho Randy Orton Rajará bastante Taker Porque estoy seguro Que no es de los que Se quedan callados Ni en el ring Ni hablando Bueno pero esta vez Te va a tocar a ti Traducir a Taker Porque yo voy a Poner una bombona Del ciclo Y vuelvo a seguir Me imagino Sería mejor que te agarré Un poco las perras vocales Porque vamos Te has quedado un poco seco La verdad Pero bueno No te preocupes Que Pago está aquí Miquel Pero bueno De todas maneras Yo creo que entre que Taker entra al ring Y todo eso Algo podrás recuperar Un poco seco No podrás coger Si un poder Pero bueno Sale el campeón De Resefet No se sabe Quien será el main event Si Shawn Michaels Si Shawn Perraca Michaels Contra Rollins Seth freaking Rollins O si el Interrador Undertaker Contra Randy Orton Así que bueno La verdad Que son dos combatazos O sea que Seguro que Van a dar La sorpresa Seguro Y si Hoy el Espectáculo Está garantizado Celina Red Pues si La verdad Que Y además Cada vez Los combates Van a mejor Y todo va mejor Esto es increíble Ahí está Madre mía Maravilloso Randy Como impone Pone Taker Obviamente Y esta cámara Que viene ahora No la Que han sentido La lucha Espectacular Campeón Campeón Reset Por 6 meses ¿No? Aquí cumple 6 meses O 5 meses A ver si nos lo comunican Si 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 gana Cumplirá 6 meses 6 meses Y el récord máximo Está en 7 meses 7 Así es 5 cumple 5 cumple Lo comunican por el Telefonillo Bueno pues Fue hablarte Miquel Vale Randy Ya que tu has contado Una larga historia Déjame contarte otra Hace dos años Unos meses después Del cierre de Red Sefect 2.0 Lleva una empresa Indy un hombre Con mucho talento Y ganas de triunfar A pesar de que Solo un directivo Tuviera la confianza En sus habilidades Le metieron en un torneo Por el título Intercontinental Pero no porque El directivo en cuestión Convenciera al resto De lo bueno que era El novato Sino porque Querían hacer ganar A una de sus vacas Sagradas Empieza fuerte Oh Creen A ti Y si Empieza fuerte Por aquel entonces Novato Venció con gran ventaja A la leyenda Le pusieron por delante Eso fue el inicio De un mito De una racha Era el 1-0 Llegados al primer Pay per view De la empresa Indy El novato Perdió en la final De aquel torneo En un ladder match En un combate polémico Pero por aquel entonces Nadie dudaba de su calidad Así que le dieron La revancha En el siguiente show Semanal Ganó su primer título Por palizo Era un título secundario Pero para él Lo era todo Ni siquiera se imaginaba Donde estaría En un tiempo Bueno La verdad que una historia Bastante Bastante indireza Que la que nos está cortando Pasaron los meses Y no había nadie Que detuviera al novato Tenía ya una racha De 9-0 en Raw Y seguía siendo el campeón En el tercer pay per view De la empresa Luchó por la continuidad De la federación Junto al campeón principal Y un bigote Y un bigote Que se dedicaba a decir Brother No sabemos quién es Que por aquel entonces Era su mejor amigo Cuidado Los tres salieron victoriosos Sin que eliminara Ninguno de ellos Esto fue el nacimiento De un equipo de amigos Un equipo llamado The Icons Madre mía Terrible La semana siguiente Ese novato Renunció a su campeonato Intercontinental Para aspirar Algo más grande Al campeonato Los pesos pesados Ojo Entró a otro torneo Y otra vez Le volvió a tocar Pelear contra una leyenda Esta vez no corrió La misma suerte La leyenda Supo jugar sus cartas Bien y vencerle Esa era su primera derrota Por cuenta de tres Fue un golpe Que lo llevó de vuelta A la realidad Una semana más Después volvió a perder Por cuenta de tres En otro combate Marcado por la polémica Pero el novato Ya no era tan novato Y no protestó Siquiera una vez Por la derrota Ahí está Presumiendo de honorabilidad Y respeto Taker Que no podemos cuestionar Entonces apareció Una bestia encarnada Por aquel movimiento invicto Por aquel momento invicto Diciendo que es mejor Que quiere terminar De destrozar la imagen De nuestra protagonista En Royal Rumble El novato aceptó la pelea Con la condición De hacerlo en una celda infernal Entró en la celda Y se sintió bastante bien También se sintió Que salió ganador Sin siquiera haber recibido Un remate Terrible Desde ese momento Consideraba la celda Para su patio de juegos Había pasado ya un mes Desde el golpe De la realidad Que recibió Y decidió Que ya era hora De conquistar Lo que faltaba Por ser conquistado O sea Hoy lucha En su patio de juegos En Over the Limit Se hizo como campeón mundial De los pesos pesados En su primera triple amenaza Ya no era un novato Era una leyenda Había filas de personas Queriendo luchar con él Saliendo como aspirante Número uno De una fatal force Luchó por primera vez En WrestleMania Y francamente Vienció con facilidad Luego la empresa Entró en bancarrota Y ahí fue obligado A entregar su título Pero aún le quedaba Algo pendiente Le quedaba enfrentarse A un icono A un cuervo El combate se llevó a cabo En el último show De la empresa Terrible combate Por cierto Increíble Resultando ya La leyenda Como ganador En el combate Más duro De su carrera El icono Juró volver a por él Algún día Cuando menos se lo esperaba Para reclamar la revancha De una derrota Que consideraba injusta Pasados los meses Un jeque escucelano Muy seguro de sí mismo Decidió intentar Reabrir una empresa indie Con nueva directiva Y ahí estaba la leyenda Con ganas de seguir Forjando un legado Aún más grande Pero los directivos De nuevo no confiaban en él No lo querían arriba Querían arriba A sus amigos Madre mía Que pullitas Terrible Madre mía Está lanzando pullitas No sabemos a quién No sabemos No, no sabemos Él no le prestó Mucha atención a eso Tenía ganas de luchar Y así iba a ser Creó una lista de almas Que faltaban por conquistar Y empezó por un animal Otra vez en su patio En una celda infernal Volvió a sentirse bien Y volvió a ganar Con comodidad Tres meses Estas tres meses Seguía invicto en Raw Demostrando mejor nivel Que los que estaban arriba Pero sabía que eso No iba a servir de nada Pensó que era el momento De volver al principio Volver a pelear Por ese título intercontinental Contra quien Era considerado Sus instituto ¿Quién será? El combate Increíble La verdad que sí Fue un iron match caótico Y nunca mejor dicho Donde la leyenda Estuvo a cinco segundos De lograr su segundo reinado Como campeón intercontinental Entonces la lucha Luchó una vez más En Raw Y amplió su racha Dieciocho cero Ojo Justo antes de que la empresa Que indique el brase De nuevo Bueno, las drogas Y eso Pero de las cenizas De esa pequeña empresa Resurgió RSC Y ahí estaba el de nuevo Esta vez sin nadie Que le impidiera demostrar Todo su potencial Ganó el campeonato máximo De la compañía De otra triple amenaza Y lo defendió mes tras mes Ya sea luchando Contra bestias O contra reyes Ahí va Refiriéndose claramente A triple H Tu rival Pero de camino a Battleground Pasó algo inesperado El icono que había prometido Volver a por él Hace más de un año Cumplió su promesa Colisionaron en Battleground Y la leyenda Volvió a salir como ganador No sin darle la mano Señal de respeto Después del combate Como debe de ser Semanas después Aumentó su racha A 21-0 Superando el 20-0 De Pablena Que era el récord En un combate Que por algunos Es considerado El mejor de la historia De 3.0 Hasta ahora Contra triple H Debemos ver Recordar Y hemos llegado A la actualidad Donde esa leyenda Está hablando Cara a cara Con un papanatas Madre mía Oh Acaba de llamar Papanatas Hijo de puta De Randy Gorto Un tremendo Randy Un lefado tan grande No se puede destruir En una noche No puedes venir Y pretender destruir En un mes Lo que se ha forjado Durante años Igual si te pinchas Esteroides O si te apoya Gente con caras sospechosas Seguiré acabando Con todos los que haga falta Y seguiré forjando Un legado indestructible No me importa Si tienes complejos De víbora O de japonés Al final Como todo ser viviente Sea hombre o serpiente Te arrastrarás delante mía Y solo unos instantes después Descansarás En paz Terrible Randy Orton Está callado Ahora mismo No sabe que decir Madre mía Quince minutos de bromo La Virgen Santísima Si 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 Terrible Estos hombres Han contado La historia de Taker Por si Cuidado Primero combate Por fin Por fin combates Fin mayor Contra Maskedman Y el que pierda Miquel Se irá de la federación Para siempre Para no volver Quizás No se sabe Pero bueno Te quedará de la federación Pues espero que Sin duda alguna Sea Maskedman Cuidado Aquí viene la promo Decía Ojalá sea Maskedman El que se marcha Porque como vemos aquí Ha estado causando Desplación Desde que llegó O sea No ha dejado a nadie tranquilo Es un rebelde Sin duda Para ir Con la mano Me ha escuchado la promo Que están comentarios míos Y bueno A todo el mundo le apetece Escucharme Si Parece que Esto no está preparado Quiero decir A Digi B Oh Digi B Tremendo Está Está fatal No puede ser No 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 Vamos Primera vez Como campeón Hardcore Man Ya se nos Wow Que bonito No me lo puedo creer Está aquí Como más Que más Oh Tremendo Reversa Digi B Contra Eh Saca el Mati Oh Eh Eh Oh Oh La 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 nuca Eh Si 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 Que va a intentar Que va a intentar Paterflake Pile Revers Bueno porque Oh 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 El maté cargado de Michael Se va a atacar La suena Jimmy Oh ¿Qué? Que Máxima Oh Ahí está No Michael Por descalificación Pero claro Retiene Sigue reteniendo Si gana por descalificación Sigue reteniendo Pero que demonio Oh Pasa aquí Combate nulo Esquiva valor Esquiva valor Esquiva valor Esquiva valor Rebate Rebate Esquiva valor Esquiva valor Que se va Y los dos van a por él Los dos van a por él Los dos van a por él El radio El radio Oh Finn Mayor Más Kenman es un cobarde De mierda Hijo de Perdón Perdón Que solo ataca a la gente Cuando está desprevenida Pero la semana pasada La jugada Te salió mal Porque estaba aquí Finn Mayor Para evitar Cresiones A más gente Si dentro de esos calzones De Hello Kitty Que llevas Aún quedan Un par de huevos Gordos Empiérrate conmigo En una celda infernal En Helmarres Y el que pierda Se va de la empresa Radio Oh No Es más Kenman Es más Kenman Oh Dirty Beach Movimiento personal Oh Viste más Kenman Hace el secreto PUSH Bueno Madre mía Tremenda promo Tremenda promo Y ahí estás viendo Más Kenman Si Con esa Bueno Atuendo Atuendo De más Kenman Tapando más aún Podéis seguir a Más Kenman En Twitter Todo lo que queráis Más Kenman Con esa Sudadera Con esa capucha Pueste Y esa máscara Hay que dar gracias Por la música De Más Kenman A un compañero Que comentó Night of Champions A Javi Un saludo desde aquí Javi Te tenemos mucho aprecio En Receped Gracias por la música Ha compuesto Él La ha escrito Y la ha cantado La ha hecho Todo Todo lo ha hecho él Lo ha producido también Lo ha hecho absolutamente todo Así que bueno Pues muchas gracias a él Y nada Va saliendo Más Kenman El que pierda Se va de aquí Se va de Receped Para siempre Si se va a filmar El gran peli De la gente Está muerto Con filmar La gente quiere que se vaya Más Kenman Y nada más Que Más Kenman Le ha cargado A Daniel Bryan Al DJ Bryan A Dean Ambrose A Dean Ambrose Campeón Hardcore Incluso Leito el finisher Intentó lesionar el campeón World Heavyweight Champion Shawn Michaels Son Michael Y Finn Major Salvó de alguna manera A Shawn Michael Porque pudo ser peor Le hizo el Bloody Sunday Y ahí empezó esta rivalidad Ante ambos Porque recordemos que Finn Balor Michael se tiene mucho respeto Y ahí está saliendo Son amigos sin duda Desde su gran rivalidad Fueron Yo creo que son El máximo apoyo Que se tiene Uno y el otro En SmackDown Y ahí está saliendo Finn Major Con esa camiseta Del Major Club Estrenando también Atuendo Finn Balor En este pay per view En el Que leen a res Así que nada Con esa camiseta Finn Esa camiseta Del Major Club Maravillosa Es decir Que es preciosa La camiseta Podéis comprarla ya En Reset Top Solo por 50 euros Pero bueno Enseguida unos ahorrillos Y ya vale Es que las teje Las teje Las teje Las teje Javi Las teje Bins McKinthe Uno por uno Junto con radio Ambos las tejen Uno por uno Sí, eso es Bien Es que La mano de obra La mano de obra No es barata Aquí en Reset No, no, no Claro, claro Que os vayan a estar Y hacen las camisetas Pues Niño Vietnamita Pues claro La hacemos nosotros Manos de obra Que hay calidad Terres en feo Así que nada Estando camiseta Y bueno Pues no sale de demonio Porque creo que No tiene por qué Es decir Que viene a reventar A Mastemani Y ya está Lo que quiere Es echar a Mastemani De la federación Centrarse en cualquier Otra cosa Fin mayor Que viene De un gran Historial Realmente Porque debutó En Night of Champions En el Peer View Night of Champions En el Main Event En ese tipo de amenaza Contra dos leyendas Shawn Michaels y Batista Ganó a Batista Por ser Number One Contender Uno de los Nominados Al combate del año El de Shawn Michaels Y Batista Ganó a Batista Por ser Number One Contender En Battleground Contra Shawn Perraca Michaels En el Main Event De nuevo Por el World Cup Champions Combate del año Junto con su amigo Shawn Michaels Y bueno Que viene de Bueno que por aquel entonces No eran tan amigos No Se fue la rivalidad Al rojo vivo La verdad Se baja la celda Se baja la celda Les hizo Les hizo Una amistad tremenda Se baja la celda Impact Down Valor Que pega con puños Toma de hombros Van a la esquina Esto es un Hell in a Cell match Aquí vale Absolutamente todo Incluso romper cosas Como por ejemplo La parte de arriba O la celda Puño de valor A esa Voy a decir cara Pero no Porque es un cobarde Maskedman Si Lo que pasa es que Tapa la cara Y no le sale Ahí está En ciguille Pin Mayor Aquí el combate Puede acabar De varias maneras O con pin Submisión O con el luchador En KO O llevando por camilla Porque vamos Aquí vale todo Realmente Aquí vale absolutamente Todo Tanto pin Como sumisión Como acabar muerto Está muerto En algún momento Si lo creemos conveniente Podemos decir Está muerto Lo ha matado Lo ha matado Lo ha matado Lo ha matado Esperemos que no pase nada De eso que aquí en Reset No queremos desgraciar Pues nada Valor Patada baja Aquí se esquiva Maskedman Cabezazo en toda la nariz Intentaron ver el tabique A los John Cena Fireman Curry Concretamente dos Fireman Curry De esquivando Fin Valor Ahora esquiva Maskedman Y ahora vuelve a esquivar Fin Valor Rivalidad caliente Entre estos dos De hecho En el Slummy Super Show Spine Buster Spine Basta De Maskedman En el Ami Super Show Podéis ver Un combate tag team El primer combate Por cierto Tag team De la historia De Reset 3.0 Entre Fin Valor Y Shawn Michaels Haciendo equipo Contra Maskedman Y Rollins No sabemos si Maskedman Y Rollins Son amigos O algo así Bueno Entre Hells Entienden Supongo Pero vamos Entre Malo Es que ese combate Si eso es Es que ese combate Acabo como el rostreo De la Aurora Así que Esperemos que Que aquí haya un poco Más de orden Dos Nada Se libra Maskedman Tan fresco todavía Ese combate Acabo muy mal Porque Maskedman Cogió Si no le colo mal Un martillo Y si Rollins Cogió una silla Y le pegó Rollins A Shawn Michaels Maskedman A Fin Valor Y le hicieron El Finisher A la vez El Pedigree Y el Finisher Y el Butterfly Piledriver Perdona ¿Cómo? Butterfly Piledriver El Butterfly Piledriver De Maskedman Que es un Finisher Tremendo Finisher Todo lo que sea Piledriver Es muy peligroso No está baneado O si A lo mejor Maskedman Se pasa a la norma Por los huevos Tampoco lo sabemos En Maskedman No Puede pasar Cualquier cosa Claro En fin Patada de Valor Basta No Dropkick Dropkick de Maskedman Que toma iniciativa Lo que reversa Valor Patada Cuerda Otro puño Lo coge de nuevo Dominando Fin Valor No digo yo Dominando Fin Valor En este inicio de combate Pero esto es un gel en la celeste de combate Puede ser muy largo Porque todo puede pasar Pueden romper la jaula O no O si Pueden coger objetos Que esto está permitido Aquí La ventaja No la tiene nadie clara O sea En cualquier momento Un error Y está fuera Básicamente Exactamente Flatliner Que va por algo Va por algo O no No Está yo creo Mirando a ver que pasa con el gel en la cel A ver que pasa la jaula Porque está rodeado A ver que tal la calidad A ver si aguanta El subirse por ahí Veremos Veremos Coge una silla Fin Valor Intenta intimidar Maskedman Al propio Valor Entra Maskedman Perdón Entra Valor Oh cabezazo Tremendo cabezazo Otro cabezazo tremendo Esquiva Mayor Esquiva Fin Mayor Slim Blade Tremendo De Fin Valor Que va a coger la silla Me encanta ese movimiento Me encanta ese movimiento De Valor Terrible Terrible Como lo ejecuta Lanza Oh Movimiento personal Como ha soltado la silla En el sitio exacto Para hacerle el movimiento personal Tremendo Tremendo movimiento personal Miquel En la silla Encima de la silla La soltó ahí estratégicamente Yo pensaba que le iba a golpear Pero no Lo ha dejado en el suelo Para hacer más daño todavía Esa era la estrategia Tremendo Patada en las cuerdas No puede ejecutar aquí Uno de los movimientos Que más le gusta a la gente Que es ese movimiento Ese suicide dive De Valor Tremendo O sea Es muy estético Obviamente Y bueno Que siempre ejecuta en sus combates Está en verde Valor Está en rojo Maskedman Pero tiene un reversal Maskedman Y esto en este juego Es vital Es de vital importancia Lo lanzo hacia afuera Lo está pasando mal Lo está pasando mal Maskedman Parece muy superior Valor Pero es un general Que en cualquier momento Cualquiera puede fallar Oh ojo Que me ha intentado Tremendo Contra el Contra la cuerdas Ojo Que va a intentar Que va a intentar Valor Que va a intentar Valor Puede intentar ahí el cup of race No No puede que No puede que Y no 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 Lo está pensando Es que se Oh Pisotón Bueno Un pisotón Pero una variante De ahí los pisos No No es que Se puede matar ahí Realmente Valor Se choca contra la celda Y ya ves tú Ya ves tú La liamos Se pinta la cara de rojo Pero no de tempera Como diría triple H Sino de sangre Sí Exacto Tremendo Saco el martillo Valor Se puede lanzar más que más No No hombre No Que se Se mata también Se rompe el cuello Entra más que más Oh Reversa 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 Maskedman Dropkick Y encima de la silla Cae Y prácticamente Tenía movimiento Personal Maskedman Peligro Peligro Con los objetos Oh Un tremendo Martillazo A la altura De estómago Eso duele Miquel Sí Sí Encima del martillo Es la artillería Pesada Ya están sacando Las armas Que duelen Señor No sé si Hemos ido a algún guiño A triple H Este hombre Solo se Se junta Con malos Veremos Finbalo Que se queda Sin reversa Se esquiva Maskedman Suplex Oh Suplex Tremendo Que ya tiene Ah no 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 Intentó el finisher Finbalo Y se lo robó Maskedman Me parece Es que sí Porque Ahora tenemos Lo lanzo Que fuera Sí Ya te digo Maskedman va a tope Quiere causar el caos Ese es su propósito Claro Quiere ganar como sea Porque para eso es un malote No va por el espectáculo Va a destrozar Y ya está Esquiva valor De nuevo Que se queda sin reversa Puño Esquiva Maskedman Que tiene ahí El movimiento Se ha chupado Contra una polilla Que pasaba Ahí está Se cae valor Cuidado al movimiento Porque esto puede romper la jaula Puede Maskedman romper la jaula Con el cuerpo De valor Con el cuerpo de valor Sí Lo intenta Powerbomb No Finisher No No Es el Finisher Es el Finisher Finisher fuera del ring Finisher fuera del ring Butterfly suplex De Maskedman Es demoledor ahí Es demoledor Es Finisher ahí Increíble Tremendo esquiva Ferman Carrey De Finmayor Que tiene movimiento personal Movimiento personal Se lo devuelve Fuera del ring Movimiento personal De Finballor Fuera del ring Muy bueno Debemos ir rompiendo la jaula ¿O no? Parece que se sube de nuevo Puede intentar valor Que va a intentar valor No, no, lo voy a intentar Lo voy a intentar Oh, se levanta Otra vez Sí, milagrosamente Se levantó Maskedman En el remate Parece que no puede romper la jaula No, lo lanzó Oh Otra vez la polilla Intenta un suplex Esquiva valor Perdón, esquiva Maskedman Le da la vuelta Contra la jaula Y contra el suelo Tremendo Tremendo Combate Muy físico Muy doloroso Media hora de show Hemos visto Una promo extra Longa De Randy Orton Y el enterrador Una super promo Una super promo Y ahora estamos viendo Un super combate De momento Pinta bien Este valor Maskedman Open Air Se están dando con todo Para ser el Open Air Empezamos fuerte Pues sí Pues sí Y todavía nos quedan Dos combates más De Hell in a Cell En un Hell in a Cell match También el combate Interconcentral Entre Batista Entre Batista Y Lo diré Joder Batista y Dolce Y Dolce Una rivalidad muy caliente Sí, sí, sí Muy, muy Que Hostia Se han dado de todo En las promos Junto con Paul Heyman También el título hardcore Estará en juego Entre Sami Zayn Y Triple H Triple H Ojo DDD De valor Tremendo DDD Eso duere Sí, sí Sin duda Y el Main Event Que será un doble Main Event Entre Como hemos dicho Taker y Y Randy Orton En un helena del match Y ojo Ojo Rollins Y HBK Campeón contra campeón Según dice Rollins ¿No? Pero bueno Ojo Porque este Este movimiento Puede ser muy peligroso se salió y no lo vio un valor que se lanzó un así puño de valor drop y que no impacta esquiva más que más esquiva valor de nuevo intentó ir a peletín que no le sale antebrazo tremendo lo lleva hacia la esquina que va a intentar no puñetazo puñetazo codazo en la espalda le da la vuelta va a buscar ahí un dvd y movimientos movimientos de los que pueden hacer que un combate se decida para un lado para otro la verdad pues sí ojo porque con esa burla tremenda de voy a romperle el cráneo a este pedazo de hijo de puta ojo de más que más no te pases bueno cargar movimiento personal lo llevas a la esquina de nuevo o no huracan rana bonita bonita de fin mayor que tiene el remate patada en el suelo característica vaya cansada de verla en el 2k16 lo levanta un bonito el codazo con giro que esquiva más que más lo lanza hacia afuera del rino no sí contra la celda contra la celda destacado valor o piquito de ojos también vamos a ir cansado de verlo lo que quieren hacer wow movimientos personal lo clava lo clava fuera del rin dirty ditch de más que hermana fin valor tremendo no esquiva valor lo lanza hacia adentro no lo vas a usar contra las escaleras mikel ha empezado muy fuerte valor pero más que más le ha dado la vuelta esto además el cansancio se empieza a notar están los dos ya bastante exhaustos y queda bastante por combate yo creo porque aquí no está nada por decidir además y además ha cogido ahí la escalera metálica le ha dado también lo estamos viendo aquí como podemos le ha dado más que man a valor y no pero valor a más que no porque se la quito puño puño de valor otro puño de valor no impacta se está dando con toda la jaula oh suplex madre mía que hay de encima de la escalera que convulsiona tremendo suplex eh la nuca ahí terrible eh más dolido esta niña dios lo tremendo vamos a ver si intenta el movimiento personal o no no chop si escucha la grada otro chop otro chop bueno 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 codazo 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 piquete de ojos y lo lleva hacia dentro del rin de nuevo más que man quiere que se acabe al combate yo creo que más que más lo que quiere es despedir a valor y mandarlo a tomar por culo porque dispara el niño pero 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 por qué dispara un niño madre mía bueno eso está bien que dispara niños pero no sé no debería de hacer cosas buenas como disparar a niños debería hacer cosas malas como no sé como no disparar niños como no disparar a niños claro madre mía que creatividad en el equipo de comentaristas de hella res otro puño para la line de contra la silla o contra la silla para el line del tremendo de radio y bueno pues no está radio aquí está miquel en tigri que falla a tomar iniciativa más que no perdón valor aunque adestiva más que el 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 más terrible y agachó para que no lo hace valor es tremendo 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 más que man que que cabrón es que cabrón es los lances de fuera que más que man quiere lo que quiere más que man ni nada quiere quiere romper la jaula con el cuerpo precioso bonito está muy bueno valor y lo que no pero con ese cuerpo es cultural bueno sí claro ojo porque reversa a reversa de nuevo reversa de no más que man otra vez se come el suelo aquí está con fincha antes pero me quedan restos de cráneo de cabeza de valor lo levanta vamos a ver si intenta el omg el omg no valor fue listo fue rápido ante brazos otro ante brazos dropkick bonito combo de movimientos valor que intentó a ver si puede romper la jaula valor no a ver si lo intenta pegamos y 10 con si ahí está no escribo cambio perdido y gasto dos reversos gasto dos reversos vendió su alma el diablo por poder hacer un omg lo va a intentar cerrar lo va a hacer lo va a hacer lo va a hacer no 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 lo lleva contra la celda si 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 no otra vez no es finiscer es finiscer va a hacer frente otra vez otra vez otra vez oh y ser que se traga valor tremendo finiscer pero tiene otro finiscer más que man y otro finiscer valor ya la verdad que esto está rojo movimiento personal lo llevan a toda la celda ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí powerball no me lo puedo creer oh tremenda powerball anda que puerca linian garcía cobarde que se ha ido ahí se ha ido corriendo se ha ido corriendo rápidamente que tenía miedo y cobarde madre mía tremendo movimiento como rompió la celda como rompió la celda con el cuerpo escultural de valor oh dios contra la esquina y tremendo tres reversos el tiempo a lobo tiene más que man puede cantar un combate vemos reversa valor reversa valor muy bueno cruce le sirve invertido quizás tan otros rusele switch a este rusele switch ahí está dice finbar está reclamando bonita te gusta esa burla miguel está muy bien verdad sí sí muy original no hemos muy de hablarle a la gente está bien sí sí está bien además yo creo que va a subir no no va a subir no va a subir no va a subir sí 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 sube sí sube sí sube sí sube tremendo hemos ido un momento a corte publicitario compren rufles de jamón es el corte publicitario bueno aparte aparte el corte publicitario es que el campeón world heavyweight champion que salga de este preview estará en el podcast que se subirá el sábado que viene ya sea rolling o sea hvk el campeón puede ser estar en una entrevista en el podcast intentan ambos patadas altas lo que está otra patada baja que esquiva más que más le dice que no trago un escribo se llama ese movimiento y y toma muy peligrosa zona muy peligrosa no sé si te has dado cuenta pero el sombrero de jbl ha salido volando hacia el público del golpe o sea imagínate el golpe que ha sufrido ahora mismo más que hermano lo ha matado lo ha matado ha matado más que man haciéndole un guiño un homenaje tremendo estoy seguro de que son may que le ha dado permiso para usar esa patada tremenda su vez o tremendo lanzamiento esto es un valor muy peligroso en un lado más va a saber este este riesgo mento intenta coger lo duro pique falla estaca valor michinoku driver de más que me esquiva valor rompico hombre no claro si le ha metido una pata en el suelo como no es así es legal por esa es la legal es la legal es la legal es fácil o un misil dropkick caen los dos agotados están ya todos agotados valor con dos remates más que más con uno esto puede ser tremendo valor de momento no ha hecho ningún finisher pero bueno ha lanzado con una sin sin music hacia fuera más que más yo creo que lo intentó lo intentó con son may que si lo hizo se lo hizo son may que perdón el blog es querán y luego no no es que no como precio esquiva valor ese movimiento que bien está luchando la valor de cristian y su flex parte de dudas suplex madre mía duerme de lado y se levanta con el coma tremendo con band de futbol o veremos y lo que gusta porque últimamente últimamente solo no no le ha salido mucho, le veremos, esquiva Maskerman, tremenda sucesión de movimientos Miguel, si, si, sin duda ahora Valor está demostrando lo que sabe hacer, está demostrando lo buen luchador que es y que está poniendo en graves apuros a Maskerman, sin duda, Flex encima de la silla de nuevo Maskerman con un remate, Valor que termina el comeback, se va lanzar de fuera, no, se sale, no, se va a salir otra vez, se va hacia arriba, tiene cuentas pendientes, yo creo que quiere romper la parte de arriba, esa parte de arriba peligrosísima, madre mía, quiere castigarle a Maskerman, quiere hacerle pagar por todo lo que ha hecho, si, quiere todo el daño que él ha causado a los campeones DJ Brian, Dean Ambrose, incluso el propio Shawn Michaels, de hecho yo creo que esa Swinging Music con la que prácticamente ha matado a Maskerman es muy significativa, porque obviamente, si, es que es Shawn Michaels, que nada, Maskerman cabezazo, no, oh, duele, esto es acero puro, eh, si, si, es acero puro que aparte de ser una película es el techo de la, de la Jaime Hazel, ya veremos, Colopilla que va a intentar, lo va a tirar hacia afuera, lo va a intentar, no, 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 le va a hacer el finisher, Butterfly Pile Driver, ojo porque yo creo que con ese finisher rompe la celda, rompe la parte de arriba, eh, muy demoledor, eso sí que puede ser demoledor, sí señor, ahí está, Crash, lo voy a matar, como él me ha matado a mí, prácticamente, eh, más que una minuta, caída desde encima con una Swinging Music, tremendo castigo, tremendo combatazo increíble, esquiva, Team Battle, que lo intentó, cuidado, 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 oh, intentó la Pele Kiki y falló, intentó la Pele Kiki y la reversó, ahí está que me ha intentado, oh, puño que esquiva de nuevo Valor, puño que esquiva de nuevo Valor, Pele Kiki, que vuelve a esquivar Maskedman que pena, uff, con ese movimiento muy bonito, intento hacerlo Valor, porque es precioso y lo esquiva, Maskedman, lo coge, no puede ser, no puede ser, no puede ser, lo va a intentar, eh, lo va a intentar, lo va a intentar, lo suelta, lo va a intentar, no, 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 Butterfly Pile Driver, no puede ser, no puede ser, no puede ser, se va a romper, no, no, oh, se rompe, Valor, no, 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 medio cuerpo fuera, y medio cuerpo dentro, se va a caer, se va a caer, oh, patada, patada, intenta que se caiga, se va a caer, no, sí, no, sí, no, oh, encima de la silla, encima de la silla se cayó, baja Maskedman, puede buscar la cuenta, puede buscar la cuenta, esto está desacabado, Finn Balor está fuera del SF1, no, no, se salva Valor, se salva Valor, se libra de la cuenta, madre mía, y sin la tenacidad, y sin la tenacidad, la tenacidad, es cierto, cierto, uff, la patada, patada de nuevo, lo lleva contra las cuerdas, uff, no, menudo ahí, uff, lo body splash, ¿no? podemos decir, sí, running body splash, tremendo, running body splash, bueno, lo tenemos alrededor, pero tenemos a Mikkel, con los movimientos, dropkick, tremenda, muy bonita, muy estética, movimiento personal para Finn Balor, sí, sí, lo lleva contra la esquina, va a hacer el movimiento personal, puede hacer ese movimiento personal que a tanto gusta a todo el mundo, tremendo, sí, sí, no, le da la vuelta, sí, movimiento personal de Finn Balor, tremendo, oh, que bonito, muy bonito, dropkick, o dropkick gun, me parece que se llama, ese sí, sí, bueno, da lo mismo, realmente, el daño es el mismo, ahí va el daño, duele igual, duele igual, oh, va corriendo, esquiva más, que tiene un finisher, no olvidemos, tiene otro butterfly pile driver, pega puño fuerte ahí, en la cabeza de Valor, se deja de tonterías, se deja de tonterías, bueno, 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 dispara, dispara a Valor, dispara a Valor, esto está acabado, Mikkel, esquiva Valor, esquiva Valor, Bloody Sunday, Bloody Sunday a Maskerman, Bloody Sunday a Maskerman, le dio la vuelta, le dio la vuelta, orden divina de buscar el pin, busca el pin, Valor, uno, dos, no, no me lo creo, se libró Maskerman, no, no puedo creérmelo, o sea, como después de tanto daño, siguen en pie, y encima es capaz de levantarse de un finisher como es el Bloody Sunday, no, no me entra en la cabeza como, como son capaces, oh, Bodyslam, this is awesome, this is awesome, increíble combate, brutal, combatazo, terrible, increíble, increíble combate, esto es tremendo, de Maskerman, movimiento personal, patada en la espalda, ojo porque, madre mía, remate cargado, remate cargado de Maskerman, remate cargado, lo he hecho, encima del martillo, encima del martillo, encima del martillo, encima del martillo, butterfly suplex, esto está acabado, Maskerman es el rey del SC, 3, 1, 2, no, se libró Valor, bien, hombre, bien, no podemos permitir, no podemos permitir que este hombre se quede aquí en la federación, Valor no puede permitir que Maskerman, como bien dice Mikkel, se quede en la federación, no puede ser, Valor tiene que luchar por el interés, por el bienestar de todo el resto de luchadores y staff y público de RZF, tremendo, Dragon Street, en las manos de Valor, ese peso está en los hombros de Valor en este momento, tiene una gran carga, desde luego, se va a impulsar contra las cuerdas, no, lo lleva contra la esquina, no, puñetazo antebrazo, que es lo que le gusta a él, tremendo, lo levanta, vamos a ver que intenta Valor, contra la esquina de nuevo, contra la esquina de nuevo, vamos a ver que intenta Finn Mayor, está cansado, se nota ahí en ese movimiento Mikkel, agotados, no puede más, no puede más ninguno de los dos, lo está levantando, puede hacer un superplex encima de la silla, un superplex encima de la silla, pero es que con ese movimiento él también pilla fino, se castiga a los dos, cuidado, cuidado, madre mía, lo va a intentar, va a intentar el superplex, va a intentar el superplex, no, Valor, no, Valor, va a volar, vuelan, tremendo superplex, desde lo alto del esquinero, increíble Valor que ha roto la pared de la jaula y que ha roto el techo, va a intentar el Cup of Grace para finalizar este combate, sí, 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 Cup of Grace, que esquiva Valor de nuevo, esquiva Valor de nuevo, powerbomb, powerbomb encima de la silla, castigando a Max Kerman con todo lo que puede Finn Mayor, sin duda, están dándose con todo, con todo lo que saben, tremendo, Max Kerman está muerto, casi literalmente, se sale del, oh, lo ha pillado, lo ha pillado, lo ha pillado, oh, que guarro es, se la sabe todas, que se la sabe todas, pedazo de mierda, como un castillo, chopes, no, Dirty Ditz, Dirty Ditz, movimiento personal de Max Kerman, patada tremenda de Max Kerman, increíble, esto es increíble, como sigue en pie Valor, esquiva Valor, esquiva Valor, esquiva Valor, castiga, ahí está, los brazos de Max Kerman, ya no saben ni a qué pegar, tema de Miquel. No, 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 nada, está, es que ya no saben ni qué hacer, yo creo que se le han acabado las ideas a ambos luchadores, porque, están haciéndose de todo ya, fíjate, platliner, de fin mayor, que va a cargar de un momento a otro, le da, oh, con el brazo en la silla de nuevo, utilizando la silla para hacer más daño, movimiento personal tiene fin Valor, movimiento personal tiene fin Valor, está esperando que cargue, que cargará antes el movimiento personal, o el remate, reverso, el movimiento personal, encima de la silla, encima de la silla, de nuevo, encima de la silla, tremendo, tremendo, el movimiento personal encima de la silla, va a buscar el Cup of Grace, va a buscar el Cup of Grace, lo va a intentar, sí, 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 Cup of Grace, que impacta, busca el fin, fin Valor, esto se acaba, uno, dos, no, se vibra más que el man, ¿cómo es posible Miquel? No, no me lo puedo explicar sinceramente, esto sale de la lógica, de la lógica física, porque el daño que han recibido en la espalda mismo, después de las caídas, no sé cómo pueden aguantarlo realmente, algo inexplicable. Aguantó increíblemente ese movimiento brutal, ese Cup of Grace, un movimiento muy peligroso también, porque es que reminta, es un pisotón desde la tercera cuerda, esto es increíble, cabezazo de más que manes, esquiva Valor, está sin diversos en Tegiri, no puede más Valor, no puede más sin cada rodilla, no quiere desfallecer, pero es que no puede más, ninguno de los dos sangra, vamos a ver qué va a intentar, probar, pues, rodillazos, que bueno, dándole daño, yo creo, donde castiga con el Cup of Grace, ¿no? en ese torso, en ese, tu mente, más que man, más que man, también te digo, está viendo ahora mismo, está pasando muy mal, fin Valor está intentando coger la delantera, pero es que tampoco puede, es que está demasiado cansado, fin Valor tiene mucha presión, pero mira cómo corre, mira cómo corre, cómo corre todavía, qué bonito de esquina, es precioso de ese chop, te sale más que man, es que es muy guaro, es que es un mierda, ¿eh, Miquel? sí, pero cuidado, que se ha quedado sin reversos, y fin Valor tiene 3 y está en el ring, o sea, eso puede, puede causar mucho daño, ahora, cuidado, se lanzó Valor, se lanzó Valor, se lanzó Valor, se lanzó Valor y captó a su objetivo, se lanzó Valor, que quiere, evidentemente, que más queman entre al ring, es obvio, flatliner, oh, tremendo movimiento, tremendo movimiento contra el ring, o sea, que es decir, flatliner contra el ring, contra el apron, bueno, contra el, exactamente, sí, 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 perdón, perdón, sí, sí, contra el apron, ahí está, contra el ringside, mejor dicho, ¿no? contra el ringside, sería, sí, sí, me quedo yo a medias, contra el ringside, tremendo, tiene un finisher más que man, y Valor tiene más reversos, pero, en fin, en fin, cabezazo de mas queman, intenta el finisher, lo esquiva Valor, lo esquiva Valor, Valor tiene un finisher, en seguir de fin mayor, en seguir de fin mayor, va a buscar el cup of grace, va a buscar el cup of grace, no le queda tenacidad a mas queman, no le queda tenacidad, busca el cup of grace, busca el cup of grace, impacta el cup of grace, busca el finisher, uno, dos, tres, 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 Parece que por fin vamos a estar tranquilos, y sobre todo Radio, que tenía miedo ya de lo que podía pasar. Yo creo que no ha venido a comentar, por Másquema, ¿no? Por miedo, sí, sí. Hemos visto dos finishers ahí fuera, en el ring, en el ringside de Másquema, un Blue Dissending en el ring. Ha roto la jaula Valor, se ha caído desde encima Valor, ha buscado la cuenta Másquema, y se ha alegrado a la cuenta de Valor. Ha buscado el remate cargado de esquina, lo ha esquivado Valor, es un rodillazo increíble. Sí, muy buena esa, muy buena táctica, y ahí estaba el Blue Dissending, terrible. Tremendo, tremendo, el movimiento es increíble. No, pero es que busco el ping y tampoco consiguió, ahí está. Se le dio, es que es increíble, eh. No sabíamos qué vestir ya. Y otro fincher ahí también. Oh, uff. Otro más, y otro más, y otra vez más, que se libró Valor, eh. Otra vez más, que se libró Valor. Uff. No la música extensión de Valor. Cupofrace que impactó Valor de nuevo. Oh. Que se libró más que el mal. Sí, 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 se libró, se libró. Ay, yo creo que este era el último. Y este es el definitivo ya, después, ¿cuántos Cupofrace le ha hecho? Ha hecho dos Cupofrace, dos Blue Dissending, uno, dos y tres. Y dos Cupofrace que ha reversado Masterman, o sea, que no ha sido nada fácil. Ha sido una tarea que le ha costado, desde luego. Pero bueno, ahí está la recompensa. Y estamos viendo cómo celebra Valor, Miguel. Gran victoria. Gran victoria, desde luego. Sin duda alguna. ¿Qué le dice? Libra a la federación de un peso que estaba cargando desde el pay-per-view aquel en el que atacó a Daniel Bryan. Señor. Ojo, siguiente combate, Batista contra Dolph Ziggler. No es un final del match, pero es con Intercontinental Championship. Sí, sí, este combate es bastante esperado porque ha causado bastante polémica la última promo quito de Dolph Ziggler, que ha salido por Heyman y todo eso, y está bastante esperado el combate. Tremendo, es tremendo esto. Están combates de Ziggler. Bueno, pues, gran promo, perdón, de Ziggler y gran promo también de Heyman. Sí, eso es. Le dijeron de todo. Bueno, veremos qué tal. Miquel, cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado. Refrescjarnos un poco la memoria en lo que estamos todos. Dolph Ziggler era el contendiente número uno al título de Daniel Bryan, pero al estar lesionado, pues, en ese pay-per-view no se pudo jugar el combate por el cinturón y se pactó un torneo en el que el ganador del torneo iría a Helly Nassel a luchar contra Dolph Ziggler y el ganador saldría como campeón intercontinental. Y, bueno, pues, el ganador de ese torneo fue Batista, pero en la semana pasada nos dio una terrible sorpresa cuando de repente vimos que nada más y nada menos que Batista es un Paul Heyman guy. Y, pues, Dolph Ziggler salió a rajar contra Batista y Paul Heyman salió también a hacer lo que mejor se le da, ¿no? A hablar con el micro y dejar las cosas claras. Defender a su cliente, ¿no? Batista. Exacto. Y ahí está saliendo el animal que no está acompañado por Heyman, parece, ¿o sí? No, 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 al luchar sale solo, al luchar sale solo y, bueno, pues, esperemos tercelada porque la verdad es que hay muchas ganas de este combate y hay muchas ganas de ver si Dolph Ziggler respalda sus palabras, ¿no?, con sus actos. Porque la verdad es que dijo de todo, o sea, no se cayó nada, a ver si es tan bueno en el ring como lo hizo con el micro, porque si es así tenemos un gran luchador. Bueno, Batista que sorprende verlo por Intercontinental, veremos si, veremos cómo lo defiende, ¿no? Puede ser un rival, puede ser un campeón indestructible, ¿no?, en este Intercontinental, por este Intercontinental Champions League. Sí, ya fue campeón, ¿eh? Fue campeón, sería su segundo reinado, ya. No, sí, su primer reinado lo vendría contra DJ Brian, de hecho, Brian, era el campeón intercontinental, precisamente, el campeón intercontinental que gana Batista cuando le más que más le atacó, era el cinturón, ah, se lo quitó a Batista, precisamente. Así que nada, bueno, pues, entrada del animal, increíble, entrada intimidatoria con ese atuendo de MMA, patrocinado por Nike, Grita, Batista, que yo creo que tiene mucha ganas de volver con fuerza, ¿no?, después de pelea, de competición de contra Valor, por ser el number one contender, sin ser el number one contender, porque le ganó a Valor, luego perdió contra Randy Orton en el pay-per-view, puede ser, no contra, sí, contra Randy Orton, me parece que gana, a ver si se lo confían por teléfono, pero yo creo que sí. Y a partir de ahí, bueno, pues... Perdió, perdió contra Randy Orton en el pay-per-view, pero hay que decir también que Batista ya ha luchado contra Ziggler ante el frente, y fue una victoria bastante clara de Batista, la verdad, bueno, ahí comienza. El Rau, el Rau posterior a Night of Champions, que luchó contra Ziggler, y fue una victoria aplastante, aplastante esa victoria. Veremos qué tal, de momento, toma de hombros, que gana Batista, vuelve a ganar Batista, puño, en esa cabeza rubia de voz de Dolce Ziggler. Vamos a ver, le van a las cuerdas, ¿Quién pegará el puñetazo? ¿Quién pegará el puñetazo? Batista Ziggler, Batista Ziggler... Batista, tremendo, madre mía, Batista. ¿Cómo está dominando a Ziggler de momento? Uy, falla ese puño, puño, que impacta... Chop, que no impacta, porque Ziggler, sí, de nuevo, le quito la mano de ahí, como diciendo, yo creo que vas a pete a pegar. Tiene cinco reversos de todo el Ziggler, ¿eh? Esto puede ser... ...perigroso. Puño, que no puede Ziggler. Batista va con tanta rabia que la rubia le tiene que parar. ¡Oh! Se chulea a Ziggler, se chulea a Ziggler y Batista, no permite eso. ¡Oh, Dios! El circuito del Jarama aquí cerca. Tremendo. Dolce Ziggler, reversa Batista. Y... Belly to Belly, que esquiva... O sea, Belly to Belly a Batista, porque esquivó ese movimiento. Sí, el aire es bueno. Señor, cuerda con cuerda... Y... ...Powerslam tremendo. Muy buen, muy bien. Que empieza bien Ziggler, ¿eh? Está empezando bien para... Sí, sí. Teniendo en cuenta que luché contra... Bueno, pues, contra la mano. Reverse, reversa el animal. ¡Oh, Dios! Hay que tener valor para meterse con el animal en el ring, ¿eh? Ya solo con esos tatuajes y esas pintas, ya intimida bastante, la verdad. Ahora, ¿no? Que se ha vuelto mucho más agresivo con el tatuando y con esta forma de pegar, ¿no? Tremendo. Ahí está. Body Slam. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Oh, Super Pover Slam! Es una cosa muy rara. ¡Super Pover Slam! ¡Super Slam! ¡Super Slam! ¡Super Slam! ¡Super Slam! ¡Super Slam! ¡Super Slam! Por cierto, para que la gente lo sepa, para que la gente siga viendo el pay-per-view, hoy tendremos a Zack Raider, que se ha ganado a fanaticada, es como odio esa palabra, se ha ganado al público, a la fusión, con sus movimientos, o sea que veremos el Super Skyping Raider, el Super 450 Skyping Raider, veremos, Miguel, esperemos que tú me hagas el comentario y lo veas, porque es un espectáculo verlo en vivo. Desde luego que Zack Raider tiene una conexión con el público impresionante, la verdad. Se esquivan, se esquivan mutuamente, se han equivocado tres veces, puño, puño, oh, se queda sin deber Sompatista, se queda sin deber Sompatista, suple con banderita, oh, super, 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 Jack Hammer, Jack Hammer, el finisher de Goldberg, ha hecho. Señor, y ahí le mando un saludo, quizás a Goldberg, no se sabe quién, si puede volver, está igual. La verdad, un Dream Match, la verdad que sí. Tiene un movimiento personal, lo lleva contra las cuerdas, que va a intentar, hacia fuera, no, lo lleva hacia las cuerdas, y al volver, oh, Spear, Spear tremenda de Batista, como movimiento personal que tiene la Batista, peligro, 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 veremos si lo hace con banderita, perdón, si lo hace catapuló, veremos, oh, Jack Hammer, como ha dicho mi compañero Miquel, finisher de Goldberg en su tiempo, y ahora movimiento tremendo de Batista, belly to belly, sigue teniendo el remate, sigue teniendo el remate, peligro, oh, está mostrando, es muy dominante, si, 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 bueno, esto también es, esto también es un movimiento de Goldberg, eh, si, si, me ve mucho de ese moveset, esquiva Ziegler, oh, low super kick, y drop kick de Ziegler, que se intenta poner un poquito, a la delantera, pero es que es imposible, está en verde Batista, y está en rojo Ziegler, lo lleva contra las cuerdas, que puede intentar el rubio de bote, uy, se chocan, y gana Ziegler, esa patada baja, esquiva Batista, perchop de la muerte, increíble, esquiva Ziegler, que se queda sin reversos, se queda sin reversos Ziegler, lo lleva contra la esquina, lo lleva contra la esquina el animal, oh, patada, y, esto es muy rápido, se va a lanzar, se va a lanzar, oh, que bonito va a ser esto, se va a lanzar Ziegler, se va a lanzar Ziegler, desde la tercera cuerda, peligro, 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 oh, dropkick, Batista no estuvo haciendo, dropkick de, le pilló despistado, esquiva Batista, y de nuevo, Jack Hammer, le ha cogido cariño a este movimiento, es que es demoledor, lo sube a una altura tremenda, increíble, lo lleva contra las cuerdas, lo va a llevar hacia afuera, lo lleva hacia afuera, veremos que intenta, la miedo, Batista, es muy intimidatorio, muy dominante, muy dominante, es de nuevo, tengo que dejar de estar en el, estar ahí en, con asientos en ringside, verte, ese puñetazo tremendo, no, pero, los niños preguntándolo a los padres, pero esto no es mentira, y los padres sin respuesta, oh, tremendo, tremendo golpe, contra la marricada, y entra el ring, como si nada, pero, pero vuelva a salir, o sea, si simplemente, eventual, para cortar la cuenta, para contar la cuenta, para que no llegue a 10, porque, no nos podemos quedar sin campeón, de aquí tiene que ser algo un campeón, tremendo, vamos a ver como va a intentar, no me lo puedo creer, lo va a intentar, lo va a hacer, lo va a hacer, si, madre mía, va a intentar la spear, va a romper la spear, oh, rompe la barrigada con la spear, tremendo movimiento, del animal, oh Dios, ha matado a Thiller, y aparte, todavía tiene movimiento personal, o sea, esto es terrible, si, Thiller las está pasando, canutas, la verdad, oh, lo lleva contra la esquina, vamos a ver como va a intentar, oh, lo va a machacar, oh, lo machaca, increíble, increíble, tú, tú que dirías, que esta está siendo peor que la de Rao, o que está siendo menos que la de Batista, oh, yo creo que esta está siendo peor que la de Rao, porque aquí, Dolphiller, se vaciló mucho, ¿no?, al animal, vaciló muchísimo a Batista, es terrible esto, increíble, poeta, otro esquiva a Thiller, que se queda con un reverso, oh, Little Jimmy, Little Jimmy puede ser, o Jumping Dividi, está en pa' cara, dejémoslo en el cara, vale, oh, como se me manda a Dolphiller, Nintendo buscando un poco el favor del público, que está todavía un poco en shock, ¿no?, por esta paliza que está recibiendo, está viendo, dar a Batista, a Dolphiller, que tiene movimiento personal, puñetazo, otro esquiva, que gran movimiento, reversal, saca fuerzas de la nada, Batista, super kick, movimiento personal, super kick, busca la cuenta, Ziegler, nada, 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 está muy fresco, no te sorprendes tanto, Ziegler, que está muy fresco, tremendo, tremendo, puño, que impacta, otro, bueno, antebrazo también, un poco haciendo más daño, puño, oh, patada, uff, a la cara, tremendo combo de movimiento, de nuevo, patada, otro puño, increíble, que va a intentar, a Dolphiller Hammer, no, Calibon, uff, Calibon, le agarra como si fuera algodón, si fuera algodón, le agarra, es increíble, tremendo, y bueno, y esto por el cinturón intercontinental, Michael, sí, sí, no le quedará un poco pequeño, este cinturón, al animal, no, no sé, pero está demostrando un nivel terrible, la verdad que, no hay quien le pare ahora mismo, es que es un muro, que Ziegler no puede traspasar, está chocando una y otra vez, contra el muro, sin duda, poco más que una super kick, que ha conseguido impactar, en el cuerpo de Batista, sí, 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 tremendo, tremendo, como siempre decimos, terrible, apocalíptica, wow, la característica de Batista, puede intentar el remate crackado, no, 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 lo levanta, que voy a intentar, puño que no impacta, esquiva Ziegler, oh, busca el paquetito, busca el paquetito, road break, road break, Ziegler desesperado, Ziegler desesperado, por ganar al animal, zigzag, 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 busca el pin, busca el pin, 1, 2, nada, 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 sí, 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 señal, zigzag, gola, bueno, zigzag, que, que, vuelvo un poco, o, bueno, en fin, Ziegler, que lo está haciendo bien, en este momento, está intentando tomar la linda del combate, pero yo creo que es muy difícil, parece que está espabilando un poco, esto se puede acabar de finisher, finisher de Batista, esto se puede acabar, oh, demoledos, va a buscar la cuenta, justo cuando parecía que reaccionaba, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, tenemos nuevo campeón intercontinental, el animal, Batista, justo cuando parecía que Ziegler reaccionaba un poco, que iba a conseguir hacer algo, ahí está con el zigzag, claro, tremendo, buscó la cuenta, y se libró, uno, y se libró, a de nada, a la segunda, el animal, y está, una batista mortífera, un solo finisher, y con un finisher en el ring, porque ha gastado otro, haciendo el OMG, nada, pues, bomba totente, vamos, Batista, nuevo campeón intercontinental, el animal Batista, Paul Heyman, tiene que estar celebrando, ahora mismo, mira que chulo, mira que chulo es, mira que chulo es, ahí está, segundo reinado para el animal, Paul Heyman, tiene que estar muy contento, pero, ¿qué, qué, qué, qué? Seth, ¿cómo estás, para la pelea de hoy, estás nervioso? Bueno, dice Seth, eso dice, René Yang, una diosa de ébano, una diosa de ébano, tremenda, Seth Rollin dice, está genial, la verdad, es un rival difícil, pero, claro que la responsabilidad en esta pelea, la tiene él, hombre, yo creo que, yo estoy de acuerdo, yo estoy muy tranquilo, dice Seth Rollin, yo decía que yo, Josen, Jim Joss, campeón al poste de año, estoy de acuerdo con eso, y sobre la jaula de acero, ¿no te intimida? Pues, René Yang es tremenda, porque dice Seth Rollin, y está tremenda, es tremenda también, sí, no como la puta de la jaula de la gracia, la verdad, un poco, son cosas que tienes que respetar, un movimiento en falso, y puedes acabar con tu carrera, no puedes morir, ¿no? Sí, sí, la razón, que le pregunten a Valor, 20, al parecer, en el Slami Super Show, fuiste uno de los que más Slami, se llevó ganando 3, bueno, buenos trofeos, se llevó la verdad, 10, gané 3 Slamis, mejor promo, mejor rivalidad, y momento, OMG, la verdad, pudieron ser 4, con lo del micro, pero no sé qué pasó, hasta el último momento, pensé que pasaría, lo que pasa en el mismo verso, ¿sabes? Pero, ¿quieres decir algunas palabras, para tus fans, y a tu rival de esta noche, son perraka Michael, para mis universos, René Yang, bueno, en fin, Michael, esta noche, no, solo puede salir, uno caminando, con el título mundial, en su cintura, y te aseguro, anciano, malparitijo, de la gran, bueno, que seré yo, muchas veces, me llamaste tu parte, obscura con B, que me intento, parecerme a ti, pero acaso, no te funciona ese pequeño cerebro, o es acaso la edad, decir eso, es como decir, que un león, intenta ser una cucaracha, eres patético, brrraka Michael, este hombre, como no, diciendo lo que piensa, sin duda, ojo, mira, oye la reacción de la gente, tremendo, tremendo, esta otra contra, Zack Raider, la reacción de la gente, con Zack Raider, que ha salido ganarse al público, y a Emma, con un finisher tremendo, y con, bueno, con, tanto combatazos, mira, esto ya te lo digo en serio, hombre, lo de Emma también, pero es totalmente, digo en serio, copapazo, de Zack Raider, en el anterior, en el anterior, contra, contra Jimmy Uso, o sea, Stardust está saliendo, en el stage, sin mangas, en el juego, sin mangas, Stardust, no tiene frío, oye, una cosa, una cosa que te iba a preguntar, oye, tú, como, que piensas de lo que ha hecho Batista, al tirar el título, no, yo no lo entiendo, que ha podido pasar ahí, yo creo que tenemos, tendremos que estar pendiente a SmackDown, no, a ver si, él y Paul Heyman, o Paul Heyman, solo, no lo sabemos, o por los dos, aclararán que ha pasado, yo, quizás, viendo que, lo único que quería, era destrozar a Ziggler, por bocazas, que pasa del intercontinental, o algo así, no, no lo entiendes así, yo, él la sensación que me ha dado, bueno, sin duda, lo tiró con desprecio, lo tiró con desprecio, el título, ni mierda, bueno, tremenda cinemática, dámosle enhorabuena a quien sea, que la haya puesto ahí, o que la haya conseguido, saliendo Stardust, al ring, y va a salir, Zack Ryder, ahí están comentándonos, en inglés, preguntándonos dónde está el radio, por uno, eso no es importante, lo importante es, que va a salir, Zack Ryder, sí señor, el hombre que tiene frío en una pierna, pero en otra no, es un agua, esto es como cuando tienes frío en la cama, y se mete una pierna y otra, pues si, va, está traído, ahí está, y encuentras el equilibrio eterno, no pues, eso es lo mismo, Zack Ryder, que se sabe, se sabe que, se sabe el poderoso, ¿no? poderoso, porque tiene el favor de la gente, y esto en recefe de muy importante, grandes promos, buena rivalidad con Stardust, y sobre todo, grandes combates, teniendo los combatazos, sin duda, que da este hombre, yo creo que si ganas este combate, puede ser serio aspirante, el intercontinental de Batista, bueno, de Batista, de momento, pero veamos que tal, y ojo, con tres reversas, Bulldog, de Stardust, tres reversas, ha servido ganarse al público, en plan rollo underdog, está muy bien, ahí está, uy, reverso, ahí está el primer reverso, ahí está el primer reverso, es Bulldog Stardust, y Alabama Slam, tremendo Alabama Slam, en honor a Hardcore Holly, que era su finisher, cuando era un tag, cuando Cody Rose, era joven todavía, y cuando era Cody Rose, cuando era Stardust, cuando era Cody, ¿por qué era Cody en algún momento? no lo sabemos, quizás si pierde hoy también, esta serie de derrotas, podría, ¿lo volvéis? no lo sabemos, no lo sabemos, esperemos, esperemos, tenemos que, estar pendiente, los Raw y los SmackDowns, que, la semana que viene, estarán en este mismo canal, miércoles Raw, pierdes SmackDown, queréis entrar en el SF, como decimos siempre, toda la información, en la descripción, podéis comentar, lo que opináis del PPV, sobre la promo extra longa, extra larga, demasiado larga, quizás, no lo sabemos, podéis comentar lo que queráis, del principio, del combatazo brutal, de Valor y, y más que más, del combate, arreglador de Batista, o de este combate, que, madre mía, oh Dios, eso, perdón, el árbitro lo ha visto, o no lo ha visto, porque eso, muy legal, yo creo que no es, es regular, ojo, crossface, crossface, de Zack Raider, que intenta ganar rápido, porque, esta vez, ve que ya no puede reversar, nada, ve que se ha quedado sin reversa, y que el rival, tiene dos y medio, prácticamente, tres, lo lleva, contra las cuerdas, lo van a hacer, hacia afuera, no, contra las cuerdas, otro kick, que esquiva, esquiva a Stardust, cao, cara, su rival, tremendo, jugando sucio, Stardust, que ha hecho un par de movimientos, bastante sucios, jugando suizo, Stardust, cuando suizo, lo siento, Mikel, ya estás condenado, cuando suizo, se cree, se cree, Cesaro, cuando suizo, si, cuando suizo, Stardust, DDT, a Zack Raider, comienza la leyenda, ojo, porque se va a lanzar, se va a lanzar, oh, en una de ti, a Eddie Guerrero, ese movimiento tremendo, ese Spring Boar, hombre, pues, bueno, Santos Bomb, ¿no? ¿Qué tal? Sí, sí, Quantum Bomb, más o menos, sí. Bueno, pues nada, pues tremendo ese movimiento, aunque esquivó a Zack Raider, aunque no le ha servido para mucho, seamos sinceros, y tiene movimiento personal, ya tiene movimiento personal, Stardust, ojo, porque lo va a ejecutar, contra las cuerdas, oh, tremendo paja, oh, combat, 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 que lo llevan ante la esquina, Beautiful Disaster, sí señor, lo llevan ante las cuerdas, y ahí, se lo llevan ante la esquina, tiene poco tiempo de combat, tiene poco tiempo de combat, con que no intenta ejecutar, sí señor, Compartilizar Raider, no, esquiva, esquiva a Stardust, aunque rodillazo en la cara, ven, oh, dropkick, buen, dropkick de Zack Raider, y, oh, super splash, tremendo, y movimiento personal, muy rápido ese movimiento personal, uh, buscando el favor del porc, oh, qué daño, la verdad, patadón en la cara, qué movimiento más rápido, y aún así, sigue estando en vez de, Stardust, tras ese movimiento personal, oh, oh, madre mía, Suicide Dive, Suicide Dive, de, de Zack Raider, va a volar, va a volar, va a volar, vuela, Zack Raider, vuela Zack Raider, tremendo, buscando el favor del público, la gente lo quiere, ha sabido salir, del hoyo más profundo, de los Jovers, gracias, a hacer buenos combates, a hacer buenas promos, que es lo importante, Miquel, si, ha mostrado interés, y, ha mostrado interés, y esa es la recompensa, no, bueno, ahora habrá que ver lo que hacen los directivos, con Zack Raider, pero, se augura buen futuro, desde luego, porque es lo que decimos, no, si hace buenas promos, y hace buenos combates, oh, tremendo flash a la espalda, bueno, ojo, no a Robbanda, eh, si hace buenos combates, eh, tienes, apoyo del público, que significa eso, que puedes optar a títulos o no, veremos, porque Batista nos dejó muy claro, si es campeón intercontinental o no, o si o no, veremos, lo que está claro es que, buen combate de Zack Raider, ha empezado dominando a Stardust, pero ha conseguido, con un reverse al menos, tener ahora mismo, más reversas, que Stardust, estar igualado, eso es difícil, tiene mérito, Rusell, tiene un mérito terrible, Rusell, el suite de Stardust, es decir, esto ya va en serio, todos los luchadores que tienen de reversos, es un problema increíble, quizás desde lejos, desde fuera, de la federación, no se aprecie, lo importante, que es tener, más reversas que privados, estar en este juego, los que veis los vídeos, y no tengáis el juego, no soy consciente, de lo chungo que es, tener un reverse al menos, ojo, que siempre me hice raro, de ese momento, yo nunca me acuerdo, busca el pin, uno, dos, vamos, el libro, Fagrider, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, Fagrider, y, escucha, sin tenacidad, y la línea era, minúscula, eh, no, si, ya te digo, está a un gran nivel, Fagrider, sin duda, está a un gran nivel, Fagrider, tremendo, 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 chupo que, bueno, si, 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 oh, oh, ojo, no, una especie de supli, ya están para ganar, si, si, está a punto de llegar a un momento personal, está muy bien, Stardust, oh, esquiva, gran esquive, secretas universos, esto peligroso, esquiva Stardust, que tiene movimiento personal, que va contra la esquina, que lo ejecuta, ejecuta el movimiento personal, ojo, que bonito, bonito, un movimiento muy bonito, la verdad, si, la esquina tremendo, es un momento inesquivable en la esquina, y que lo ha hecho cuando el rival no tiene reversos, así que punto para el usuario que lleva a esta raza, exacto, importante jugar muy bien, no jugar guardo, es importante, la verdad es que eso es la federación, pues es, ojo, es otro factor que cuenta, el jugar limpio, es un factor que cuenta también a la hora de, tener oportunidades, etcétera, no burla, ni un correr, bueno, al principio, Stardust, pero bueno, en fin, para ello se puede hacer, obviamente, esquiva, Zackrider, esquivo, intento un correr, precisamente, y es esquivable, como hemos podido comprobar, esquivo Stardust, que tiene un remate, o un Dark Matter, o un Crossroads, lo que el elige, no, lo que el le da la gana, no tiene reversos, Zackrider, reversal, tiene todos Stardust, tiene una gran desventaja, en ese sentido, porque está luchando muy bien, pero el problema viene de ahí, ahí lo intenta, no, cobazo tremendo, está cansado, está cansado, eso, y no esquiva, madre mía, Stardust está muy centrado, está luchando muy bien, Fireman Carly, esquivo, esquivo Stardust, perdón, Zackrider, que tiene movimiento personal, DDT, DDT, tiene movimiento personal Stardust, perdón, Zackrider, Stardust tiene remate, lo lleva hacia afuera, hacia afuera, lo lleva, lo impulsa fuertemente, no se lanza, madre mía, bueno, veremos que hace Zackrider, gran combate de momento, dominando Stardust, madre mía, es que claro, es que, oh, se queda sin remate, ojo, ojo, que se queda sin reversas, se queda sin reversas, que listo estuvo Stardust, que listo estuvo Stardust, le da la vuelta a la tortilla a Mikkel, que importante jugar con cabeza, es su oportunidad ahora, hace una estrategia y la salida, muy bueno, tremendo movimiento, pareció el de Valor, por cierto, pero al fin este, hasta que Zackrider lo, pica un poco, un poquito peorcillo, pero bueno, en fin, ha venido a Japón, perra, lo quita los monitores, y está intentando romper la mesa, va a intentar romper la mesa, entra para que no le cuenten, y vuelve a salir, y eso le hace que Stardust lo tire, ¿no? Sí, madre mía, ojo, porque se puede comer la mesa, tiene un MG Stardust, pues supongo que sí, lo reversa, si no, lo reversó, lo reversó Zackrider, que se queda sin reversa, y de nuevo esquiva Stardust, están finos estos dos con los reversas, ¿eh? sí, sí, teniendo en cuenta que, en fin, que, un momento de tensión, ¿no? Están luchando por una oportunidad, quién sabe si por el intercontinental, porque estos dos son de SmackDown, recordemos, el movimiento personal, movimiento personal, no, no carga, no lo carga, sí, no, sí, no, sí, ahí está, ilegal, 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 porque no tiene reversa al rival, movimiento personal de Stardust, ya es el, uno, Beautiful Disaster, Beautiful Disaster, es el segundo que sé, es el segundo Beautiful Disaster, pero tres, movimiento personal, porque de la esquina también se lo atago, ese pequeño, tengo el nombre, tengo el nombre, pero no me sale, o sea, tal cual, lo tengo en la punta de lengua, pero bueno, qué más, el de los movimientos es el de la esquina, ah, no, no sé, no sé, ojo, porque intenta el suplex, la gente se ha vuelto loca cuando ha esquivado Zack Raider, es increíble, cómo ha sabido ganarse al público, es espectacular, lo de Zack Raider es brutal, tiene dos movimientos, de hecho, dos movimientos tiene Zack Raider, sí, dos finishers ahí a tope, dos, perdón, sí, dos finishers de Zack Raider, es cierto, y un, y un, y le ha dado la vuelta a la situación, sí, de nombre, si esquiva estaría chungo, pero bueno, claro, se equivocó a Stardust, se equivocó a Stardust, que ahora mismo está viendo las estrellas, nunca me hubiera dicho, no, se equivocó a las estrellas, no tiene stamina, no tiene stamina Stardust, está muy cansado, lo esquiva, lo esquiva Zack Raider, una madre mía, que dominación absoluta de Stardust, Stardust, mira, yo sabía que Stardust puede tener mucho apoyo del público, puede estar dando muy buenos combates, pero Stardust se está dominando el combate, sí, sí, sin duda, sin duda, además, está demostrando que sabe luchar, y que lo hacen muy bien, la patada en el pechito, que diría, también, compañeros, Javi, un saludo, el de la música, el que ha hecho lo de más que más, pechito, ahí está, en reversa, Zack Raider, que se queda sin reversos, y Stardust tiene dos, esto es increíble, oh, Skyping Raider, Skyping Raider, Skyping Raider, ¿otro? Lo levanta, lo levanta, no, yo creo, ¿sabes qué quiere hacer? El Super, el Super Skyping Raider, oh, Dropkick, lo manda desde fuera, la gente lo está pidiendo, la gente lo quiere, le está pidiendo el Super Skyping Raider, no, el 450 Super Skyping Raider, 450, que con la tontería brutal, está intentando romper la mesa, Zack Raider, lo está intentando, oh, le dio contra el pico, y la esquivó, lo esquivó, lo va a hacer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no, no, lo esquivó a Stardust, lo esquivó a Stardust, tremendo, tremendo, y así, lo va a ejecutar él, lo va a ejecutar él, no, no conseguí leerlo, lo manda hacia adentro, ya está, se ha cansado de las putas, está sacrificando mucho, Zack Raider, por hacer, disfrutar al público, con los OMG, y eso es una cosa que, aunque pierda el combate, sin duda, el público, y los directivos de RCC, se lo van a agradecer, creo que lo está aclaro, es que dar espectáculo, dar espectáculo, es lo principal aquí, perdón, te he dado me ir rompiendo, se mete al público, con el persigo, que es una cosa que, por ejemplo, también le pasa a otros luchadores, como Valor, por ejemplo, es un luchador que apuesto mucho, por el espectáculo, por hacer disfrutar al público, y el favor del público lo tiene, bueno, pues Raider, aunque hace un pisotón tremendo, en el brazo de Stardust, Raider, busca eso, busca esa reacción, intenta dar espectáculo, y de momento puede tener premio, porque, le toma a la delantera, en el combate, o le toma por lo menos la ventaja, y no tiene finishers, Stardust, sí, pero tiene el favor del público, Underdog, de Emanuel, al Zagrider, que ha salido, como hemos dicho, de lo más profundo, del roster de RSF, para quien sabe, si era intercontinental, Michinoku, me pareciese más, si me confundí, me confundí en alguna letra vocal, pero bueno, entendéis, no es un body slam, para la gente que se lo pregunta, lo levanta, puede hacer el crossroad, no, sí, no, pero no era, lo esquivó, pero no era el crossroad, oh, movimiento, fue increíble, la gente se vuelve loco, escucha, 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 perdona, perdona, Fordham Smash, se llama, Fordham Smash, tremendo, sí señor, gran, gran, no, también lo tiene, Michael, casualidad, no, pasa lo mismo, Marte, no lo sabemos, ojo, porque buca el finisher, no, Dark Matter, Dark Matter, con Pink Combo, Dark Matter, con Pink Combo, esto se ha acabado, la gente está llorando, uno, dos, no, se libra, Fagrider, madre mía, esto, el público, le está haciendo, hacer cosas imposibles, a Fagrider, tiene ahí el ánimo, a tope, señor, esquiva Zabede, y movimiento personal, movimiento personal, increíble, por favor, el 450 Super, no, no, va a intentar el Skyping Raider, va a intentar el Skyping Raider, no, lo lleva contra la esquina, lo lleva contra la esquina, va a buscar el DVD, oh, tornado, DVD, la gente está gritando, 450 Super Skyping Raider, está gritando la gente, quizás no lo escuchéis, porque el estadio es demasiado grande, lo hemos volvido aquí, la persona, no le decía el número, ojo, intentó el remate, no Catapult, así que no habrá que cagarse, en la gente, de momento, estamos tranquilos aquí, de momento estamos tranquilos, ojo, DDT, Skyping Raider, si, no, si, no, va a buscar el Skyping Raider, contra la cuerda, ahí está, Skyping Raider, Skyping Raider, va a buscar el Pin, la gente enfermo, le ha sido a buscar el Pin, Time Raider, uno, dos, tres, 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 muy bueno, sí señor, ganó, Time Raider, victoria sorpresiva, de Zack Raider, la gente se vuelve loca, está mucho con él, Zack Raider, avanza, sube muchos peldaños, en esa, en esa lista, del, intercontinental, sinceramente, lo veo así, si, si, desde luego, que los directivos, le ven con una cara, bastante afable, porque, está, teniendo bastantes logros, y está demostrando que, está aquí, y está para quedarse, sin duda, pues si, victoria sorpresiva, bueno, por salir los de dos finis, el uno, el de antes, y ahora este es el segundo, con una, sin tenacidad, no, los dos sin tenacidad, los dos sin tenacidad, y con, y con, este lo minúsculo, y este es el último, uno, dos, tres, 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 la gente se muestra, ahí estaba, bueno, pues, gran combate, y vamos por el título, hardcore, Samy Time, contra, Triple H, Triple H, un saludo, no sabemos, por qué no está aquí, Manu, ¿tú sabes algo, de si ha vuelto al proyecto hombre? pues, no sé, hay rumores, que le encontraron por ahí, en una cuneta, pero, bueno, esperemos que esté bien, esperemos que no haya pasado nada, bueno, está hablando ahí, la pauta de Ilyán García, tú que eres bilingüe, Miguel, tradúcenos un poco lo que está diciendo, bueno, está diciendo, aquí, vamos a presentar el gran combate, que va a presentar el cachondo de Triple H, contra el otro cachondo de Samy Zane, que, anoche estuve con él, el hotel, el hotel, oh, ole, parece tonto Samy Zane, parece muy bueno, vale, babyface, y fíjate esto, bueno, parecía tonto cuando lo compramos, y saliendo Triple H, tipo H, por el que mandar un saludo, ¿no?, adjetivo, a la familia del, bueno, de Triple H, ¿no?, que está aquí sufriendo, porque esto es un combate hardcore, puede morir gente, Mikel, de nuevo, está Estefany, este, 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 que no se preocupe, que si a Triple H le pasa cualquier cosa, bueno, les pega un toque y no pasa nada, eh, yo la consuelo, bueno, 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 la cola para consolar Estefany vamos a hacer, eh, eh, es Alec Triple H, eh, campeón, durante muchos meses, de RSF 2.0, pero amigo, esto es RSF 3.0, esto es distinto amigo, esto es completamente distinto, no completamente, con mejores gráficos probablemente, pero es distinto, así que, lucha por el hardcore, el hardcore es decir que tiene, eh, estipulación 24-7, Mikel, explícanos un poco que, por si acaso alguien es, retrasado mental. Pues, este título se defenderá en cada show, en el que, por ejemplo, en Raw, en todos los Raw, en todos los pay-per-view, con una estipulación que no sea normal, eh, en SmackDown no se defenderá, porque en SmackDown hay un título, digamos, medio, que es el intercontinental, y el título medio de Raw sería el hardcore, y bueno, pues eso tiene esa estipulación, que se debe defender en todos los shows, en los que, se ha participado en el campeonato, y con una estipulación, normalmente extrema, pero hay veces que se añaden, pay-boss, la vez, etcétera, todo que haga daño al rival, presumámoslo. Sí, sí, bueno, perfecto, pues, todos combates, generalmente, hardcore, o que no hay reglas, no de Qs, generalmente, Falcon Anywhere, incluso, grandes combates, Falcon Anywhere, hemos tenido, como, por ejemplo, Dream Match, como Braveheart, contra Daniel Ryan, y cosas así, hemos vivido en Resident Evil, que nada, de hecho, en Night of Champions, diría que se vive ese combate, y ahí está saliendo, el campeón, hardcore, Sami Zayn, nuevo campeón, nuevo, exactamente, yo iba a decir, nuevo diseño, hardcore, está feliz, porque se estrena diseño, nuevo diseño, hardcore, ha costado más de un disgusto, este diseño, pero que le den un por el culo, a los que no les guste, o a los que, les guste, y no lo votaron, ahí, Sami Zayn, saliendo con el nuevo diseño, ¿quién ha sido el autor del diseño, Mikel? Toma ya, menuda pregunta, no sé, pero, desde luego, tiene que ser el puto amo, porque le ha salido perfecto, amo, yo no sé, que se note el ego, pero, bueno, 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 sí, tan, gran, gran cinturón, original, sí, y era, pues, siempre, en Raw, y en los pay, había muchas dudas, en ese punto, si en los pay per view también, también, en los pay per view, aparte de los Raw, también en los pay per view, no tiene estipulación, en Pratán, por así decirlo, tiene String Rule, la normal, por así decirlo, del hardcore, pero, hemos visto ladders, incluso, por el triturón, de hecho, me acuerdo perfectamente, del Nedeal, en Nedeal, en Nedeal, y de Nedeal, oh dios, bueno, es más fuerte, estaba yo aquí, pagando, bueno, tremendo, 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 tremendísimo, el Falc Gong Anywhere, creo, hombre, nos comunican por el telefonillo, nos dice el Vince McIntyre, por el telefonillo, que aparte de que, somos, mediocres, comentando, bueno, yo soy bueno, Miquel te dice que eres mediocres, comentando, no, allá tú, eh, que es un Falc Gong Anywhere, CRE, o sea, ni siquiera el Vince McIntyre, está muy ebri, el Vince McIntyre, en este momento, porque, dos ataques, en carrera, de Triple H, cuidado con eso, ya van tres, con gran agresividad, Triple H, Triple H, buena nariz, mejor persona, capaz de dejar los chatos, Samy Zayn, con ese DDT, bueno, es un Falc Gong Anywhere, CRE, Vince McIntyre, veremos, si, o no lo es, de momento, lo que quiero decir, es que el finisher, de Samy Zayn, es, Kogiclatch, también conocido como, Dingo Lock, pero más, como Kogiclatch, es, demoledor, mucha gente, ha caído, ante ese finisher, veremos si Triple H también, esquivando, muy bien Samy Zayn, gran campeón, gran victoria, ante, Neville, coño, Neville, si, sin duda, Paul, un saludo mano, Body Slam, que esquiva Triple H, siempre viviendo, al filo de lo imposible, de los reversals, tiene medio, y, pero, justísimo, hay una cosa, que hay que decir, que Triple H, lo que ha demostrado, oh, paquetito, paquetito, bueno, decía que Triple H ha demostrado, que sale, sale muy victorioso, de las cuentas, que se le dan muy bien, pero, de las submisiones, que tal va, porque no lo hemos podido comprobar, y Samy Zayn, digamos que, es su especialidad, wow, que pintación imposible, Triple H, como estamos haciendo, oye, que iba a Samy Zayn, hay que decir, que Triple H, como has dicho tú, gol, eso, eso es muy guarro, vamos, a estrenar, hola, corazones, vamos, a, a tener el honor, Triple H va a tener el honor, de entrar en el club, serio, vale, así que bueno, obviamente a cagarnos, en los muertos de Triple H, porque se han salido del ring, sin reversas, además corriendo, de una manera, terrible, muy mal, el Triple H, muy mal, pueblo es Paliza Gitana, eso, mi pueblo, toma, toma Paliza Gitana, ahí está, el top es un modito, bendito, esto es tu pueblo, se hace esto también, Miguel, esto es Paliza Gitana, tal cual, sin duda, esquiva Triple H, oye, bueno, te estaba diciendo que, Triple H, otro ataque en carrera, por cierto, aunque lo esquivas a Samy Zayn, muy bien, es muy bien, tú sigas así, oh, Dios santo, Blue Thunder Bomb, es un Falcon Anywhere, creo que crees bien, Misma Quinte, Blue Thunder Bomb, no buscó la cuenta, porque para qué, verdad, bueno, ahí está, ahí está, coge clash, coge clash, se puede liberar, no, sí, no, peligro, 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 se va a liberar Tip Lach, bueno, está fraco, está fraco, Tip Lach, y no, no, sí, 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 oh, primera, coge clash, Sammy Zayn, oh, Dios, chaval, menú, menú, ofensiva de Sammy, muy ofensiva tremenda, está dejando sin, bueno, a ver si hay TvH, sin posibilidades, al, a, perdón, asesinos, al rey de reyes, no, Josen, que es lo que me, que es lo que me ibas a decir, que te ha dejado, media, media hora intentando decirte, que Triple H, como bien has dicho, North American Sublex, ahí está, que, joder, que Triple H es el hombre de las, que nunca se rinde, no, no sabemos si nunca se rinde, eso no sabemos, pero que nunca, o sea, que nunca, doblegado nunca, he tirado roto, una perseverancia, una perseverancia increíble, de todas las cosas, cuentas que haga falta, es in, ojo, cuidado cuidado cuidado, cuidado cuidado, cuidado la meja ahí, oh dios, con el tobillo, el hombre que nunca, nunca, o sea, de las mil cuentas, es el hombre de las mil cuentas, Moon South, no es útil en Star Press, porque se ha tirado hacia atrás, no hacia adelante, por ser quien se lo pregunta, oh, Dropkick, en carrera, venía de nuevo Triple H, y se queda sin diversos Triple H, que está a punto de cargar, no ha hecho apenas nada, y carga movimiento personal, no, le pasa un poco, como action makers también, son tan leyendas, son tan leyendas, tienen tanto carisma, que cargan rápido porcentaje, sin creer, Triple H jugando al estilo, de lo legal y lo ilegal, porque está cometiendo, bastantes cosas, que no están permitidas, tenemos que decir eso, que lo de salirse del ring, sin reversos, de esa manera, y tantos correres de X, no están bien vist, pero bueno, pero bueno, también una cosa, oh Dios, se ha dado en las palas, también una cosa, esa dropkick, de esa misión, no ha sido demasiado limpia, no, bueno, no, no, hay que decirlo, en la primera que hace, en la primera que hace, no, no es Snedil, ojo eh, Blue Thunderbomb, Blue Thunderbomb, contra la escalera, oh Dios, no busca el pin, no busca el pin, no busca el pin, quiere ganar por su misión, hombre, lo que se le da bien, supongo, no es coge clash, es contra la escalera, oh Dios, lo coge y lo regaló, en total, madre, con batazo de esa misión, está dejando sin ningún tipo, de opción, yo creo que me ha oído, lo de la paliza gitana, me lo ha oído, me lo ha oído seguro, mira, Spinebuster, Spinebuster de Triple H, aquí banda, dice Triple H, aquí banda a mi nariz, si, eso he querido decir, claro, martillazo increíble, en la nuca, de Sam y Zain, están esperando, a que se le renueve el reverso, eso está bien, eso está bien, eso no es sucio, ni nada, por si se lo pregunta, eso es, obviamente, es estrategia, pegar con objetos, también es legal, pegar mucho con objetos, es discutible, pero bueno, en algún momento, ahí está, el juego te hará asaltar el objeto, vuelve a cogerlo, pero cogerlo otra vez, esto ya es un regullín regulante, pero bueno, suelta, suelta Samitain, Podillam, ¡oh Dios! Casi se le cae, se nota que Triple H pesa mucho, y el otro poquito, porque casi se le cae, medio guanta, ojo, porque esquiva, tipo la de, y esquiva, le tiene, le tiene, le tiene, le tiene, lo lleva contra la mesa, pero eso no lo puedes partir, amigo, eso no lo puedes partir, cuidado, cuidado, te va a sacar el logo, Resident Evil World, oh Blue Thunderbolt, encima de la mesa, encima de lo de la mesa, encima de lo de la mesa, no busca el pin, no busca el pin, quiere ganar por Cogiclatch, quiere ganar, ahí está, ¡oh Dios! contra el monitor, Cogiclatch, Cogiclatch de Samitain, se puede lidiar, no, si, no, 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 se puede rendir Triple H, se puede rendir, no, 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 si, si, se rinde Triple H, ¡oh Dios! casi se libra, ¡sí! no tuvo, no tuvo Triple H, pero se rinde, se rinde, Sermin de Triple H, Samitain, sigue siendo, Hardcore Champions, Hardcore Champions, Hardcore Champions del Rezaphaar, encima, el dolor ha sido doble, porque al caer, Shadow con el monitor, en toda la cabeza, aquí lo ha tenido, mira, en ese momento, lo tuvo Triple H para irse, pero, ay, Samitain volvió con mucha puerta, e hizo, perdón dicho, pero, e hizo, ahí está, mejor, una escalera de repente, bueno, está bien, ojo, ¡ey! nuevo, cintron, el estilo del cintron, hardcore, en el podcast, podremos hablar con el, con el autor, y poder preguntarle, por el diseño, veremos, que no lo sabemos, desde varios factores, vamos con el siguiente combate, ¡oh Dios! ¡Madre mía! bueno, ahí está, supongo que ya sabemos, cuál es el main event, ¿no? señor, porque, no hay más combates, en este, de interview, solo quedan dos, queda un genio de hacer match, entre, Undertaker, y, Tabibora, Randy Orton, y, otro genio de hacer match, entre, HBK, y, Ted Darling, nos lo explica, la puta de Lina García, ahí está, bueno, está diciendo, ahora va a salir, el cachondo de Randy Orton, con esos tatuajes, tan, bonitos y sensuales, que se enfrentará, a, a Undertaker, que, tiene unos ojos en blanco, que, me pone, todo burro, eso ha dicho, madre mía, no, ojo, porque, sale con, nuevos, bueno, este no es el nuevo, tenos, porque así no lucha, pero, bueno, aparte que una camisa blanca, y una corbata blanca, es muy de boda, que no me mola, pero bueno, al fin, escena de atuendo, igual ha venido de boda, no lo sabemos, lo mismo viene de la boda, no sé, a ver, vaya, habrá que ver, que hace Randy Orton, porque, me han dicho, me han dicho, que hoy estén un atuendo, bastante bonito, o sea, un atuendo, que, que, que da gusto verlo, no sé quién será, tampoco el, el creador, pero, la verdad que se los está currando, creadores de Dios, tío, qué preguntas es, la jaula impone, la jaula impone, sí, 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 ahí podemos ver que, podemos ver el que, había una imagen, perdona, no, una imagen, una imagen del valor más crema, sí, sí, lo estoy diciendo ahora, una imagen del valor más crema, bajando la celda, tremenda, la imagen, muy dolor, yo, iba a decir, que, la jaula, como vemos, está entera, a pesar de que se había roto antes, porque, misma, sí, te ha aparecido, y la ha arreglado, porque, aunque no lo creáis, tiene también, en cursos, tiene una FP de, fontanería y construcción, y pues, sí, también ha puesto, sí, también ha puesto la barricada, y todo, para que aquí no falte de nada, pues, ahí va a salir, ahí va a salir el enterrador, bueno, aquí vemos al enterrador, como siempre, una entrada, que impone muchísimo, Jousen, sí, sí, tremenda también, esa entrada, con ese nuevo cinturón, será el mismo, el que hizo ese, estilo de cinturón, o ese cinturón de reserva, él, claro, un usuario, bueno, no sabemos quién es, pero, está creando cosas muy bonitas, sí, tengo ganas de ver, el nuevo atondo de Grandi Orton, no se ha visto todavía bien, aunque se ha visto Grandi Orton, encima del ring, pero no se ha visto, de momento bien, exactamente como es, así que, bueno, tengo ganas de ver, ahí está, Undertaker, que, que, que no se inmuta, le agarra, como le pico un mosquito, en la oreja, él sigue andando ahí, como si nada, terrible mirada, de enterrador, de, mira a Grandi Orton, como diciendo, te voy a reventar, chaval, una razón que está admitida, y se hizo la luz, con Undertaker, el movimiento característico, que tiene este hombre, que alucina los fans, desde luego, ahí está, ahí están los ojos en blanco, bueno, bueno, qué bonito, bueno, si no oís a mi compañero, Josen, es porque, bueno, tiene problemas, con la tripa, como es que, tiene unos problemas intestinales, y ha tenido que disculparse, un momento, a ir al baño, pero, pensé, oiga bien, no os preocupéis, aquí me hago cargo, y ahora, en un momentito, esperemos que Josen, tarde mucho, y que, sea un, un momento, un momento, de, no lo pase muy mal, bueno, ahí está, Lidia en García, presentando al campeón, y al aspirante, ha presentado a Randy Orton, y ahí está, Undertaker, entregando el título, al árbitro, que, bueno, sin duda, esto es uno de los combates, más esperados, después de la promo, que se han dicho, de todo al principio, y bueno, ahí está el árbitro, que muestra el campeonato, muy bonito, por cierto, esta va a empezar, se baja la celda, como a Josen, y a mí nos ha gustado antes, y bueno, comienza, cuidado, un, 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 terrible, de, el Undertaker, que conecta a Randy Orton, que era reversa, golpeándole, en la cara, reversa, la iris whip, y vuelve, y la estampa, contra el suelo, terrible, Undertaker, que sube rápidamente, a Randy Orton, no le quiere dejar de expirar, y madre mía, lo que se viene, Old School, Old School, de Undertaker, movimiento característico, que sin duda, nos encanta, a todo el mundo, Randy Orton, cae al suelo, y a Marley, que le mira, y mostrándole, que, que esto no es nada fácil, y lo va a tener, bastante chungo, que Undertaker, es una leyenda, y bueno, ahí está, con ese, explot suplex, que le lanza, hasta el esquinero, con la terrible fuerza, de Taker, reversa, Randy Orton, y reversa, otra vez, el Undertaker, con tremendo, break, sí, terrible, terrible, Taker, tirándole, contra el suelo, y de nuevo, reversa, bueno, Josen, ya has vuelto, que tal, has hecho bien, de vientre, que mal me ha sentado, esta arbóndiga, de Tampa, Florida, de verdad, si, pero bueno, nunca comas, en un mexicano, de Estados Unidos, bueno, ahí con, te vimos con la acción, no Josen, si hombre, ojo, arbóndiga, en un mexicano, madre, vale, Taker, increíble, movimiento, arsenal, Taker, que si gana, este combate, será como, cinco, meses, como campeón, y el récord, a ver si me lo confirman, por teléfono, yo hace siete, y a ver si me dicen, por teléfono, si es Pablena, o si es de otra persona, yo creo que es de Pablena, de John Pablena, no, 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 no es de Pablena, es de, es de otro usuario, a ver, Raiden, Chris Raiden, puede ser, puede ser que sea, Chris Raidenco, Chris Raidenco, Chris Raidenco, vale, ha hecho ahí, a Randy Orton, una cosa muy fea, que se ha ido corriendo, y le golpea, la táctica, está usando de todo, está usando de todo, tremendo movimiento, ¿qué te parece la tuya, Jowsen? ¿tenías ganas de verlo? ¿qué te parece? me parece bien, me parece que tiene protección, en las rodillas, lo que tiene que tener protección, en el cuello, por la Thompson, tiene un logo detrás, bastante bonito, distinto, de los que solemos ver, de Randy Orton, sí, pero bueno, en fin, no me entienden, seguramente algo relacionado, con los Yakuza, o con Japón, o con Eventai, no lo sabemos, no lo sabemos, ojo, reversa, suplex, suplex, uh, Taker, hay que tener fuerza, para hacerle, un German a Taker, ¿Con qué movimiento? Ojo, suplex, tremendo, suplex, de algo así, a Taker, puede escapar, puede escapar, porque tiene reversos, sí señor, pero bueno, se levanta, es Taker, no, es el Inter Adam, puede hacer la espalda, pero un codazo, tremendo, y de nuevo, Breaker, otro, ¿Cómo lo mira? Es el cuarto, que le hace ya, o quinto cuarto, no sé, pero terrible, castigando la espalda, sí, y a punto de ganar, dos reversos, Randy Orton, pegando con un bate, con un bate, en honor a Sting, acabaron bien, Sting y Taker, oh Dios, sí, con mucho respeto, debe de ser, como acabaron, también Valerie Michaels, y Taker y Sting, demostrando, que dentro del ring, se va a luchar, pero que fuera, puede haber buen compañerismo, ¿verdad? Sí, sí, sin duda, además son dos leyendas, que lo mejor que podía ver el público, en ese momento, era que se respetan, y que se llevan bien, exactamente, gran ejemplo para todos los niños, por eso no me gustó, ojo, porque tiene un remate, Taker, que yo creo que voy a intentar romper, la jaula, fíjate lo que te digo, aunque, uy, la polilla de nuevo, cuidado, voy a intentar, no, no, le dio la vuelta, oh, regresa, gastó dos reversos, gastó dos reversos, aquí va, no, porque se frenan en seco, de pasa, valor se caía, ¿qué pasa aquí? Sí, porque han puesto super glue, ahora que actúa Taker, para que no se rompa la cadera, pues no me parece justo, fíjate, no me parece justo, o patada, sí, Taker arriesgando mucho, con los dos reversos esos gastados, ha perdido la ventaja, oh, muy buena, y antes le dio contra la jaula, que duele más, todavía lo lleva contra, lo va a romper, lo va a romper, lo va a romper, lo rompe de una, de un lastride, no es una powerbomb, sí, sí, la powerbomb, la powerbomb, oh, bueno, Vince McIntyre, ahora mismo, se tiene que estar cagando en todo, porque le ha costado bastante, ahí ha estado con el soldador, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Con el soldador, era un soldado, del ejército de Venezuela, así de bueno, de hecho, lo sabían, porque Costa Rica, no lo confirmó, no, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, no lo confirmó, exacto, tiene relaciones muy diplomáticas, con Venezuela, toda Sudamérica, sí, gente de zona, de tal área, exactamente, bueno, sube Taker arriba, coronando esa, Helina Cell, que es su patio de juego, como bien ha dicho, en esa promo de la hostia de larga, del inicio del, vivo del inicio del programa, del show, del cual llevamos, una hora y 46 minutos, y lo que nos queda, Mikel, nos queda lo mejor, los platos fuertes, bueno, es decir, que también, ha habido grandes combates, que no hay que despresticiarlos, por supuesto, por supuesto, suplex, un gata, pero bueno, está en un ratazo, y ahora, pues la gente, puedo opinar en los comentarios, bueno, pues, qué lee, qué opina, qué combate la parecía mejor, quiero mandar, un saludo, a la gente, de la página, 3D Juegos, ¿vale? que, bueno, mucha gente, ha entrado, a partir de esa página, ha entrado a la federación, así que, se lo agradecemos, y bueno, porque, mucha gente también comenta, en los post que escribimos allí, así que, un saludo para la gente, de 3D Juegos, si alguien de 3D Juegos, ha llegado hasta aquí, de verdad, se merece un premio, 1 o 2, 47 de show, pero bueno, que se vayan acostumbrando, que, de momento, llevamos, 2 shows, de más de 2 horas, o sea, es terrible, terrible de 4 horas, tremendo, y bueno, quería decirte una cosilla, que, en plan, la gente que ve los shows, no, viene bien que, por ejemplo, dejan algún comentario, que otro, lo que has dicho tú, estaría guay, que dejar en plan, pues, me ha gustado mucho, como lucha tal, la pelea esta, me ha gustado también mucho, me gustan esos movimientos, tal, eso, puede motivar bastante, y además, al staff, o sea, los directivos de red, les puede ayudar, para ver a que, a la audiencia, quien le gusta más, el luchador y tal, puede venir bastante bien, más participación de la audiencia, estaría muy guay, que el luchador, cuenta con el apoyo del público, por así decirlo, puede poner, por ejemplo, estrellas, o notas a los combates, eso está bien, ojo por que, oh, lo va a tirar, lo tira, lo tira, lo tira, lo tira, pero bueno, una, pero, una, las, las drive, las drive, no, lo ha matado, lo ha matado, no, o sea, pero, pero bueno, que ese hombre está mayor ya, Black Dog, Black Dog, lo ha matado, lo ha matado a Taker, lo ha matado, lo ha matado, lo ha matado, lo ha matado, increíble, pero la cadera de ese hombre, pero que tiene prótesis, si, bueno, pues ya no, evidentemente, ya no, ya no, bien digo, tremendo movimiento, y sube Taker, no se rinde, Ander Daker, eso se, madre mía, 1 hora 46, se tiene que montar por algún lado, sube Ander Daker, no se rinde, bonito cambio de cámara, se miran, se observan, se colocan las coderas, uy, falla, 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 lo manda hacia el otro lado, lo manda hacia el otro lado, lo tira de nuevo, lo tira de nuevo, segunda vez que lo lanza, segundo last drive, segundo last drive, esta vez no hay mesa para mortiguar, esta vez no hay mesa para mortiguar, Mikel, lo ha matado, lo ha vuelto a matar, después de esto, solo puedo decir que lo ha matado, no puedo decir más, es que, esto, pero encima, fíjate donde están, que es que, como, como piensan luchar ahí, si ahí no pueden hacer ni pinfall, ni, esto es una locura, esto se nos va de la mano, tremendo, esquivan, se esquivan, equibe tras equibe, suples contra la celda, menudo combatazo de Hell in a celda, menudo combatazo de Hell in a celda, está intentando, quizás, no han diorto a cierre stage, para que salga algún yakuza, o que, no lo sabemos, reversa orto, perdón, reversa tiger, si, oye, una cosa, Joseph, ¿no ves un poco de rasgos de calvicie en Norton, así un poco por detrás de la cabeza? hombre, cartón, un poco de calvicie, si, un cartoncillo, entradas, sobre la entrada, esperemos que no vaya más, esperemos que no vaya más, oh dios, lo levanta desde allí, y vuelve hacia arriba, pero no entra, porque, ahí en esa va están las puertas de la gennaz, obviamente, sino que, vuelve arriba, quiere romper, quizás con un Tom Tom, con una Chuck Slam, no lo sabemos, Orton, y Taker, Taker y Orton, desde aquí podemos ver, se barran de Orton, ¿dónde va este hombre? Ben, le está diciendo, Ben, 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 desde aquí podemos ver, lo grande que son los estadios, en los que elegimos, las grandes carteleras, si nos puede decir, Vince McIntyre por el teléfono, intenta romper la jaula, para entrar al ring, pero no lo consigue, no lo consigue, está intentando romper la jaula, y no lo consigue, seguro que intenta eso, así que, un punto, sobre dos de flow, lo lanza, lo lanza, no, lo equipó, lo equipó, está al cielo, está al cielo del imposible, otro Last Dime, tercera vez que lo lanza, hacia afuera, tercer Last Dime, ha muerto tres veces, y ha resucitado las tres veces, como Jesucristo, se lanza Randy Orton, let's love, de Randy Orton, Undertaker, tremendo movimiento, pero, que va a ser de Taker, afuera, pero, que este hombre, que este hombre, tiene que, que aunque pierda el título, tiene que seguir luchando, que tiene un contrato, hombre, imagínate que se muere, bueno, hay que decir, que estamos en el Stade de France, Saint-Denis, Francia, gran, es un Stade de fútbol, creo que es el del Paris Saint-Germain, puede ser, pero ese es el Parc des Pints, no, el del Paris Saint-Germain, es el Palacio de los Príncipes, también, bueno, bueno, y a ver si Vince McIntyre, ya lo clava, y nos dice, cuánta gente ha asistido al estadio, cuánto, cuánto aforo tiene este estadio, porque lo hemos llenado, sold out, a ver si Vince McIntyre, por el teléfono, ya nos lo dice, si no nos lo dice, pues bueno, pues para que, hacerle una visita al cementerio, quizás, nos lo veremos, Taker pegando en la rampa, que no hay rampa, pero es, técnicamente si rampa, así que, bueno, 81.000 personas, dice que las ha contado, una por una, hombre, yo imagino que el mismo Quintenre, por si alguien se lo pregunta, es el que pide el DNI, en la entrada, y todo eso, ¿no? porque estamos en Francia, no vaya a haber un nuevo, segurata también, es el segurata, oh, intentó el RK, intentó el RK, RANDY ORTON, intentó el RK, RANDY ORTON, y no le salió, lo esquivó, no, 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 no lo esquivó, pero hizo un suplex Taker, lo ha lanzado hasta fuera, tres veces RANDY ORTON, tres veces, madre mía, si no, tres veces, están luchando, están luchando, ahí, pero, que ahí no pueden ganar, que están muy lejos del ring, que como van a entrar al ring, es un survival, el match, es tremendo, si, sin duda, increíble, movimiento personal, movimiento personal, chocs, chocs, chocslam de Undertaker, que va a subir de nuevo arriba, y sube, de nuevo, sube arriba, te gusta el peligro de este hombre, sin duda, menudo dos combates, que estamos viendo de Hell in a Cell, bueno, cuando termine el pay per view, podéis poner en los comentarios del vídeo, que combate de Hell in a Cell, os ha gustado más, exacto, participación, ahí está, interacción con el público, se resbala, se ha resbalado Randy, se ha resbalado Randy, peligroso de los golpes, está ya mareado, pero para Randy, sube Randy, te miran, se observan, una burlita aquí, quedaría de puta madre, pero no la hacen, hay tensión, hay tensión, si, 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 cuidado, no le tirara otra vez, eso si, tremendo puño, no no no, no no, back suplex, no no no, casi rompe el techo, pero no lo rompe, casi rompe el techo, pero no lo rompe, puño, otro, 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 tatatatatata, paá, upper cap tremendo, o gancho, mejor dicho, gancho tremendo, tras esa metralleta de golpes, tremendo movimiento, Intento una patada que no consigue RKO, RKO, RKO que esquiva Taker, RKO que esquiva Taker, movimiento personal, no, suplex, con banderita, con banderita, suplex con banderita que medio rompe el techo, medio lo rompe pero no es suficiente, no es suficiente Michael para romper el techo No, 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 además que estas celdas son de calidad, o sea, imaginaos la fuerza con la que ha ido ese movimiento, cuidado eh Backbreaker, oye también me imagino yo que Vince McMahon ha tenido que subirse hasta ahí para poner el techo, claro porque antes Pero porque también tiene una FT de escalador, no lo hemos dicho todo eh ¡Hondo! Sí señor, es escaladista, perfecto, ojo, se va a romper, se va a romper, se va a romper, se va a romper y no se cae, no se cae de ni lado, se ha roto y se ha salvado, se ha salvado, no ha corrió con la misma suerte Valor, se cayó el andidor, ahora sí, ahora sí lo lanzó Taker, lo lanzó Taker hacia debajo, lo lanzó Taker hacia debajo, como gane por su misión hacemos una visita al cementerio Taker, no, 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 patada, patada, patada Back suplex Bueno, Taker mostrando agilidad, ahí se abajo de la celda como si un mono se tratase eh, no sea terrible Ya verá, pero eso duele mañana, no están calientes obviamente, eso duele mañana Uy, uy, otra visita, otra visita, casi, lo lanzó hacia la esquina, Wendy Orton Que bueno, ahí no va a encontrar nada, no, pero lo tienes al lado, lo tienes al lado Lo tienes al lado, exactamente, ahí lo, ahí está, te has escuchado, te has escuchado Si te quieren 30, si te quedan igual, te vas a hacer una BB en cuanto a entre Cuidado, cuidado, cuidado No, no intento la BB, que intenta, pues intenta el Flatliner, si señor, esto Valor lo aprendió de Taker evidentemente, esto lo hace también Valor y lo aprendió de la leyenda del enterrador, el Flatliner Uy, intento, que intento, intento un puñetazo que no le salió, puñetazo terrible Uppercup, uppercupamento European uppercup, si, si, muy bueno Lo mueve hacia el centro del ring Ufff Movimiento personal Que además, Randy Orton Movimiento personal, si Tiene una cosa que es que es un oportunista, o sea, sabe cuando hacer los movimientos para que mejor le vengan y más daño hagan Espera su momento perfectamente, es muy calculado Pues si, está cogiendo la silla Le pega En la espalda, Taker Cuatro reversals, es increíble Como lucha este hombre Dos Randy Y tres finishers, eh Tres finishers, si, si, si Tremendo Tiene muy chungo Randy Orton No los casta, por algún motivo Tampoco Tampoco es ese de los que podría Yo creo que La espalda de Taker No se pero, con lo que se ha llevado seguramente Patada De nuevo Patada, no esquiva Randy Es listo Randy otra patada, lo levanta Taker Y lo lleva contra la Silla Lo llevo, se tragó la silla Increible Se tragó la silla Y esquiva esa llave con rompequijadas Lo lleva hacia afuera Hay tensión por todas partes Hay tensión por todas partes Hay que ser free El curador Para ser campeón Esa es la gran cosa de este combate Ojo lo coge Lo llevo hacia afuera Lo he impulsado mucho Así que perfecto Randy Si te agregamos Uy, esta puya contra la escala Está roto Está roto Taker Ya verás mañana la ciencia Pica ojos Otro piquete de ojos Otro piquete de ojos Lo lleva hacia el ring Por fin, por fin Movimiento característico Ojo, esto es historia Uy, se sale No se da cuenta No se da cuenta No, estoy buscando Está con la cabeza ahí Está con la cabeza ahí Tremendo combate Dos reversos Horton Uno Undertaker Hostia, es verdad, es verdad Le ha dado la vuelta a la situación Randy, en ese sentido, sí que ha sido listo Y un remate para la tenacidad Y un remate para la tenacidad No hemos visto ni un Tombstone Ni un RKO Tenerlo en cuenta cuando ponga ahí Otro combate bonito Ahí está Randy bajándose del ring En medio de la escalerilla Uy, 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 uy Jugó con su mente Jugó con la mente de Randy ¡Cogió al árbitro! ¡JC al árbitro! ¡Se va a ganar! Un tremendo, tremendo ¡JC al árbitro! Fue listo a Horton Sí, se apartó ahí Ya te digo, que es una oportunita Mide las ocasiones y las aprovecha Puso al árbitro por medio Cogió al árbitro y se lo lanzó a Taker Y Taker hizo su llave JCR en DVD Al árbitro coge la escalerilla metálica Pega pero no afecta, sí afecta Madre de Dios bendito Randy Orton lo tiene aquí Randy Orton tiene más de Versus Tiene dos remates Randy Orton está frente a la oportunidad de subida Frente a la oportunidad de ganar a Taker Por el Reds Effect Champions Y darle a los JCR usa un motivo para demostrar Que el flow funciona Que el flow existe Y el flow está aquí para quedarse Hombre, yo creo que Funcionar ha funcionado, eh O sea, sin duda está demostrando un nivel terrible Oh, back suples Cuatro contra dos Cuatro contra dos Cuatro reversals contra dos Cuatro reversals contra dos Dos horas de show Y los que nos caigan Que vuelva a pegar al árbitro Le pega Randy Orton Taker con todo aquí En Geliener Res La loquísima Taker La da una locura, eh Porque el árbitro No lo va a ir a ver nada No será contagioso el flow Y le está dando ahí una sobre dosis o algo, no? A lo mejor esto es un nuda o algo O le ha echado Igual antes del combate Igual antes del combate Le ha echado a ir flow En la bebida o algo Quien sabe Oh Dios Si pues está bueno Taker no puede cargar más de nada Ya no puede cargar más impulso Ahí está Puño que esquiva a Randy Y le dio la vuelta a Undertaker Al tema de los reversos Le dio la vuelta al tema de los reversos Increíble, esquiva, rompe Fijabas, tremenda RKO, RKO RKO De Randy Orton Otanogua Puede buscar la cuenta Puede buscar la cuenta No lo busca No busca la cuenta No busca la cuenta Quiere castigar más A Undertaker Le quiere castigar Lo máximo que pueda Uff, intentó una llave Falló Tom, 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 Tom Tom, 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 Tom Tom, 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 Tom Ahí está Que no cuenta el pin Sí, busca el pin Sí, busca el pin Uno Dos No Se libra Randy Orton Se libra Randy Orton Otra vez nos preguntamos ¿Cómo es posible Después de las hostillas Que se han dado Hablando en plata Levantarse de un Tom Stone? ¿Qué? Levantarse de un Tom Stone Soñar en oro Es lo que está haciendo Ahora mismo Randy Orton Que vea ahí el cinturón cerquita Oh, te equivocaste amigo Te equivocaste amigo Te equivocaste amigo Se equivocó Randy Orton Siempre con banderita de Taker No hizo el remate en ese momento Es curioso Queda un remate Le queda un remate Mat Slam hacia atrás Puño Patada Taker quiere lo que quiere Busca lo que busca Tiene tres remates para aprovecharlo Si Tom 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 Uno Dos Dos Tres 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 And the Taker Sigue siendo Receable Champion Cinco meses Soma sigue Madre mía Madre mía Y bueno Randy Orton Ha que darle la inhorabuena porque la intenta hasta el final, eso es lo importante, lo que pasa que Undertaker está a un nivel terrible, porque la le alcanza ahora mismo, para mí es invencible, ¿quién podrá luchar con este hombre? ¿Quién podrá? Esa es la pregunta, ¿quién llegará? ¿Será John Cena? ¿Será un... no se sabe? ¿La pala podrá enterrar a Randy Orte? Vemos, pero vamos, que celebra Taker con el cinturón de Reset Fett, sigue siendo, gran toma Manuel, sigue siendo Reset Fett Champion, 5 meses de reinado, 5 meses de reinado, sobre todo la sensación de que no hay nadie que lo pueda parar, no, 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 está top Y vamos con el main event de Hell in a Cell, o sea, de Hell in a Race, en un Hell in a Cell match, John Barraga Michaels, de fin del cinturón, contra Ted Rollins. Este es el capítulo final, eh, de la mejor rivalidad del año, bueno, ahí está Lilian García que está diciendo, eso es un combate de campeón contra campeón, en el que Seth Rollins, bueno, con esas fotos tan famosas que sabemos, me encantaron, y son Michaels, que es el chico que rompe corazones. Bueno, ahí está Seth Rollins, aquí mismo. Oh, nueva música, eh. Sí, 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 nueva música de Serróni, y... Nuevo atuendo, sí, ojo, ojo, nuevo atuendo, adiós, blanco y turquesa, quien demonios aconseja de moda este tipo, no sabemos si es la mujer de Gustavante o alguna perra así, pero campeón de un World Heavyweight Champion, él que se autoproclama así, y por fin de mí, te lo cuéntanos un poco de dónde viene esta historia. Bueno, este usuario antiguamente manejaba CM Punk en un torneo por el World Heavyweight Champion. Perdona, te interrumpo, porque es que, fíjate, en ese brazo, en el brazo, que tiene una especie de... bueno, no sé cómo se llama eso. Con una N, un brazalete con una N. Una especie de brazalete con una N. Lo último que recuerdo de eso es de los Nexus, pero... Sí, exactamente. No sé, no sé a qué viene, pero bueno. No sé, no sé a qué viene, pero bueno. Sin duda es una N, eh, sin duda es una N. Una N de Nexus, sin duda. Sí, sí. Bueno, decía que este usuario antiguamente manejaba CM Punk y hubo un torneo, pues el World Heavyweight Champion, en el que llegaron a la final en Wrestlemania. Aquí está, son Michael, el chico rompecorazones. Llegó a la final en Wrestlemania contra CM Punk y fue derrotado por el mismo CM Punk. Pero que justo después, por problemas con Beast, McIntyre, etcétera, abandonó la compañía. Y son Michael, ganó el título en el mes siguiente en Payback, derrotando a Brock Lesnar y a The Rock en una misma noche. Pero de repente, en el Superview Battleground, si no me equivoco, cuando Son Michael estaba celebrando su victoria contra Finn Balor, apareció Seth Rollins, que era el usuario que manejaba Mepunk, autoprogramándose World Heavyweight Champion porque nunca lo había perdido. Y bueno, esta rivalidad, ya aquí estos dos hombres se odian, esto se ha convertido en algo personal sin duda. Y Son Michael tiene una carga muy pesada porque nunca ha ganado al usuario. Y se está, sin duda, como hemos podido ver, está muy alterado en las promos y tal. Y ahí está la animación preciosa. O sea, el World Heavyweight Champion. Que tienen en su cintura, tanto Seth Rollins como Shawn Michael. Pero bueno, en fin, Shawn Michael es el que tiene la actual, ¿no? El vigente campeón, así que por eso está en el ring con Seth Rollins. Y por eso es el aspirante Seth Rollins, aunque no le guste que le llamen así. Bueno, lo podrá demostrar y que es el campeón. Lo podrá demostrar en esta lucha, que la verdad que una rivalidad es increíble, decía Rao. Y así que probablemente este sea, se podría decir, el último capítulo de esta rivalidad. Pues sí, ahí se empieza la rivalidad que ha durado tantos meses de Drasermenia, incluso. Sí, sí, gracias a todos. En el canal. Españal del chapter. Un último capítulo. Bien off a Nira, para el que pierda. Hombre, yo creo que si Shawn Michael pierde, pues te viene la remancha. Pero... Sí, claro. ...de Seth Rollins. El final de esta rivalidad tan larga, baja la celda. Rollins dice, ven para acá. Shawn Michael dice, joder, que te voy a dar. Y comienza el combate. Claude, que anda hacia afuera del ring. La rabia de Shawn Michael, eh. La rabia contenida. Tremendo. Tremendo. Correa negra en un pantalón blanco. Se va a lanzar, se va a lanzar Rollins. No, Shawn Michael es el perro viejo. Se las sabe todas. Oh, dropkick. Bueno, dropkick, sí. Pero bueno, en carrera, running dropkick. Es como el colmo del colmo. Pero bueno, es legal. Tenta el Falcon. No. Suplex, suplex, suplex. No. Oh, Dios. Los 3 amigos. ¿Puede ser? Sí, no. Sí, sí, sí. Son los 3 amigos. Qué agilidad, eh. Sobre todo fuerza, que parece que no. Pero sí, 3 amigos haciendo homenaje a Eddie Guerrero. Siempre presente, Eddie Guerrero. En los combates de RezaFed. Y sobre todo de Seth Rollins, ¿no? Plex de nuevo. Bueno, Seth Rollins dominando. 4 reversos a 2. Y con la ventaja, eh. Lo tiene chungo Michael. Empezó fuerte, pero... Empezó fuerte, pero... Bueno, la presión le ha jugado una mala pasada. Pues sí. Y reversos. Madre de Dios, perdido. Pero bueno, esto es el clásico. 4-1. Casi. Casi es el clásico. Se sale Michael. Tiene un reverso. Así que bueno. Bien, es ilegal. Y además sale por un objeto. Sale por un objeto, pero no por salirse. Porque quiere matar a... Este sí que lo quiere matar. Pero de verdad. Sí, sí, sí. Lo... Le odia. Le odia. Le odia a muerte. Le odia a muerte. Le ha dicho que igual que Palo le recuerda a su mejor... A lo mejor su Michael, ¿no? El propio Michael ha dicho que Palo le recuerda a su mejor... Yo o a su mejor él. A la mejor cara de... Exactamente. De Seroling ha dicho que le recuerda a lo peor. A sus peores demonios. No, no tiene que ver con Palo, pero le recuerda a lo peor. Pero ¿sabe qué pasa con su Michael? Que pega tres patadas. Y se planta en el movimiento personal. Porque esto es lo que viene a ser una leyenda. Tener un carisma tremendo. Y quizás que algún desarrollador novato. Se haya equivocado Michael, ¿eh? Venga, me cae, ¿no? Llega al movimiento personal. Reversando Suplex City. No. Lo empuja, lo empuja. Y lo coge. Lo revienta de un suplex contra el bate. Venga, va. Un suplex contra el bate. Suplex contra el bate. Tiene muchas funciones al cuerpo. Bueno, son Michael que ha conseguido remontar un poco después de un mal inicio. Ahí está. Ahí está. Reversa... No, no reversa. Nick Baker. Nick Baker de Sean Perraca Michaels. Un hombre que tampoco se calla, ¿eh? O sea... No, no, no. Todos los hombres tienen una boquita de oro. Tom Michaels que está... Harto... De... De Seth Rollins, ¿eh? Está harto de Seth Rollins. Oh! Padada baja ahí. Low kick. Es un ataque de tipo lucha en Pokémon. Y aquí es un ataque en las rodillas. Como el bate. No, están igualados a reversos, ¿eh? Terrible. Sí, 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 sí. Pero tiene un movimiento personal. Prácticamente un reverso. Se sube Michaels. ¿Qué intenta Michaels? Oh, Dios. Se comió el... ¡Moder! Qué rapidez de Rollins. Está en muy buena forma. Sin duda. Pero Sean Michaels tiene... Está en verde. Bueno, ya no. Pero tiene un movimiento personal. Prácticamente un remate. Y... Rollins que va a cargar. Muchos objetos. Muchos objetos. Muchos golpes con objetos. Dice Rollins. Aquí. Le dice. Se cachondea. Bueno, bueno, bueno. Se cachondea de Michaels. Rollins. Otra patada. Esquiva. ¡No! Moonsoul. No. Shooting Star Press. Eso sí. Es un Shooting Star Press. Se va a lanzar. ¡Oh! Se lanzó en un... Ton. Rollins en ton. ¿Quiere? De... De la segunda cuerda. Drop kick. Drop kick de... Shawn Michaels. Que tiene un remate. Tiene una swingy music. Tiene una swingy music. Tiene una swingy music. Otra patada. ¡Moder mira! Tiro el bate a la cara. Le ha tirado el bate a la barba. Con desprecio. Y ahí está. ¡Uy! Que intentaba Michaels. Que intentaba Michaels. Con ese Irish Whip. Que reversó esos Michaels. Yo creo que le quiere sacar fuera el ring. Le quiere pegar fuera. ¡Oh! Claro. Para romper la jaula. Me lanzó como un león. Ojo porque busca el suplex. Que esquiva Seth Rollins. Se esquiva Seth Rollins. Que se queda sin reversos. La cosa es que Shawn Michaels también. Suplex. Otro suplex. Fría amigos. Pero es que nos engañe. Nos engañe. Y mira los reversos ahora. Mira los reversos. ¡Oh Dios! Es verdad. Tiene un reverso más. Shawn Carrara Michaels. Tiene movimiento personal Seth Rollins. Y tiene un remate Michaels. Patada. Están las cosas muy igualadas. Tenía guardado en todo prácticamente. Porque es que gana. Bueno, menos en reversos. Pero bueno. Tiene un remate. Misma vida. De hecho, creo que casi la misma vida igual. Dos reversos. Va a llegar Michaels. Se esquiva Michaels. Esquiva Michaels. Qué triste Michaels. Se esquivó Shawn Michaels. Y esquiva Seth Rollins. Neckbreaker. Lorento marcando tiempo. Pole para Lorento. Y suplex de... Rollins no. No, 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 no. Movimiento de Rollins. D-D-D-D-7. Eh. ¿Qué? Para que le interese. Para que le interese. Para que le interese. Shooting Star Press. Yo creo que es una variante entre el 6 y el 7. Llegamos que de 6 y el 10. Sí, sí, sí. Shooting Star Press de Seth Rollins Michaels. El atuendo con el... Con el cinturón. Yo creo que Seth Rollins. Ha venido de fiesta. Y se ha quitado la camiseta. Y se ha dejado los pantalones blancos. Esos de... De un poco de cani. Pero bueno. Ojo porque Shawn Michaels está pasando mal ahora. Un remate cada uno. Esquiva Michaels. Lo está pasando mal. Lo está pasando mal. Shawn Michaels tiene la sartén por el mazo. Menuda frase. Menuda frase de mierda. Pero es verdad. Seth Rollins tiene ahora mismo la edad de ganar. Porque no tiene reverso. Si Seth Rollins tiene todo. Si esquiva. Justo cuando ganó el reverso. Neckbreaker de nuevo. Puede buscarlo. Se salió. Con la habilidad. Pero sin reverso. Cuidado. Cuidado perraca. Cuidado. No, no, no. No te encares conmigo. Que lo has hecho. Son Michaels. Le está diciendo que baje. Está diciendo que baje. Es verdad, verdad, verdad. Le está diciendo que baje. Y ahí se está colocando el pelo. Porque es un narcisista. Le está diciendo a Valor. A Valor no. No, joder. A Rollins. Que baje. Ojo de Javi. Le está diciendo. Un problema con eso, eh. A Rollins. Le está diciendo que baje. Rollins dice. Si, si. Pero no. Porque voy a coger un mate. Y te voy a matar. Yo también. Te voy a reventar. Bueno, pues. Son Michaels. Se da por rendido. Va de listo. Vamos corriendo a los dos. Y gana. Gana Michaels. Gana Michaels. Que es perro viejo. Cuidado que esto puede decir el combate. Porque mira los reversos. Ahora igual. Con ventaja son Michaels, eh. Sin reversos. No. Ni reversa. Belly to Belly. Suplex. De eso, Michaels. Perraca le da la vuelta a la situación. La perraca le da la vuelta a la situación. La perraca le da la vuelta a la situación. Esquiva a Rollins. Sin reversos. Esquiva a Rollins. Y se sale. Y se sale. Y se sale. Rollins. Nos cagamos en tus muertos, Rollins. Oficialmente. Por poco son Michaels. Rollins. Está muy mal salirse. Sin reversos. Muy mal Rollins. Adiós. Uff. Qué golpe. Y falló Shawn Michaels. Porque tenía la ventaja. Y dio un golpe lento. Y eso lo aprovechó Rollins. Que es muy rápido. Sin duda. Y aprovechó para... Para coger la ventaja de nuevo. Sobre Shawn Michaels. Otra vez. Play contra la jaula. Se está cebando con Shawn Michaels. Sí, sí, sí. No le hace el movimiento personal. Ni le hace el remate. Hombre. Están fuera del ring. Ah, bueno. ¿Romperás la celda? Es que... ¿Tú crees que... Lins Matinte... Les ha permitido romper la celda? Porque yo creo que ya lo ha arreglado dos veces. De hecho, la parte de arriba y la parte de abajo ha arreglado dos veces. Sí, sí, sí. Está ya hasta los cojones. Bueno, y casi parte rendió toda la de este lado que están ahora, eh. Con... ¿Verdad? Con puñetazas. El flow... Da una fuerza increíble. No sé cómo no la ha roto. La calidad de RTP. Mi vida. Ojo porque... Seth Rollins. Uy, reversa. Piquete de ojo. Piquete de ojo. Reversa Rollins. Y reversa Michaels. Y reversa Rollins. Piquete de ojo. Estás. Piquete de ojo. Más piquetes. Más piquetes. Puño. No impacta. Sí. Otro. Patada, patada, puño, bitch slap. Patada, patada, puño, patada, puño, patada, puño. ¡Oh! ¡Se equivocó! Se equivocó. Increíble. Increíble movimiento. Oh, Flap Jack encima del... Que acaba en... Robillazo. ¿Has visto lo que se odian? Dándose bocetadas en la cara, eh. Se equivocó. Va a Son Michaels, se odian de verdad, se odian de verdad, increíble, intimidando a Son Michaels a ser Trollins que intenta entrar, pero que no, no lo puede hacer. Ahí está, lo coge, uy madre mía, que guarro, que guarro de Trollins, que heel, que heel, codazo tremendo, codazo tremendo, codazo tremendo, patada en el suelo. Ese movimiento ha quitado un reverso a Son Michaels, porque hay que decir que ese movimiento, en el que el rival que está en el laprón coge al que está en el ring, quita un reverso al rival. Y bueno, se sale Son Michaels, muy mal, Son Michaels, muy guarro. Sí, también nos cagamos en sus muertos, por supuesto. Sí, sí, me cago en los muertos de Son Michaels. Ahí está, ojo, un tremendo movimiento, que listo de Son Michaels, como se la sabe todas, como se... Esquiva Rollins, esquiva Rollins. Podielán encima de... Podielán encima de la silla. Tremendo, tiene frío Rollins. Tremendo movimiento. Que aquí en Francia está nevando. Ojalá busque el Pellegrí, por Dios bendito, ojalá busque... No, perdón, el Corpstone, ojalá busque el Corpstone. Ya vimos en un show, algo interesante. Sí, 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 sí. Corpstone, 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 Corpstone. ¡Oh, no! ¡Luego campeón! ¡No, Dios santo! Se libró Son Perraca Michaels. ¡Se libró Michaels! ¡Se libró Perraca Michaels! Sabe que tiene demasiado, sabe que se juega demasiado. Más que el título es el honor. Entonces, está jugando Son Michaels. Tanto tiempo que ha de estar... Y sin interacidad ya la primera. Con dos cojones ahí Son Michaels. Ya, Zona Nunca. Se sale, pero tiene reversos. Así que, vale. Se va a lanzar, ¿eh? Se lanza, se lanza. ¡Oh, y se comió la lona! ¡Y ahí se come la silla! ¡Más silla! Tiene un remate. ¡Odiu! Tiene un remate. Se la jugó mucho ahí haciendo ese Corpstone por distintos motivos. ¡Ojo! Son Michaels. Son Michaels, tres finishers, ¿eh? Y Seth Rollins, dos. Esto es... Esto no sé a dónde va a llegar a parar. Tremendo, 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 tremendo. Tres contra dos. Y tres reversos contra tres reversos. Y muy poca vida contra muy poca vida. Esto es increíble. Está a lo más igualado posible esto. Tremendo, tremendo movimiento. Sí, para lanzar eso ya a esta altura del combate es difícil, ¿eh? Hace falta buena fuerza. ¡Flashliner contra... ¡Madre de Dios bendito! ¡Uy, uy, uy! Casi, 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 casi. Casi, casi. Uf, sí, sí, por poco. Casi, casi, casi se lo traga a... A... ¡Qué buco! Un Body Slam. Body Slam de Sean... Perdón, a Sean Michaels de Seth Rollins. Y... ¡Se esquiva el Pedigree! Y Antigiri de Seth Rollins. Antigiri de Seth Rollins. Antigiri de Seth Rollins. No habrá piedad para nadie, como dijo el comandante Chip Hazard. No habrá piedad para nadie. Seth Rollins no va... No va a tregua hacia... Sean Michaels. Cuidado. Antigiri que esquiva. Body Slam que esquiva. Se queda sin reverso, Michael. Se queda sin reverso, Sean Michaels. ¡Patada! ¿Concresilla? De nuevo a la espalda. De nuevo a la espalda. Otra vez. Pegando con odio Rollins. ¿Momento personal? ¿Sea shooter? No, 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 no. Patada en el suelo. Lo levanta. ¿Y qué va a pasar? ¡Ah, no! ¡Esquiva la Switching Music! ¡Esquiva la Switching Music! ¡Se queda sin reverso! ¡Se queda sin reverso! ¡Russia LexSweep! ¡Russia LexSweep! ¡Russia LexSweep! Bueno, le ha esquivado la Switching Music. Pero le ha venido hasta bien a Sean Michaels. ¿Por qué ahora no? ¡Otra! ¡Otra Switching Music! ¡Otra Switching Music! Que no ha buscado la cuenta, ¿eh? Le quiere hacer otra. Le quiere hacer otra. ¡Un puño! ¡Otro puño! ¡Esquiva! ¡Esquiva Rollins! ¡Esquiva Rollins! ¡Esquiva Rollins! ¡Esquiva Rollins! ¡Esquiva Rollins! ¡Otra Juep! ¡Esquiva Rollins! Quiere castigar a Seth Rollins! Ya te he dicho, no es cuestión del título, sino cuestión de orgullo. Quiere demostrarle que es mejor. No, no, no. Le da igual el título. Le da igual ganar. Quiere... Quiere... Vengarse, eso es lo que quiere Sombra Quiere vengarse de todas las cosas muy feas que ha dicho Rollins, sobre él Que si viejo, que si... bueno Que si hijo de puta, que si me folla tu madre, en fin, ha dicho cosas muy malas sobre Sombra Michaels Que si rellena, en ella aún me quiere a mi madre Si, 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 no, pero le ha dicho también que si es una sombra de Taker, cosa que molesta mucho a Sombra Michaels Sin duda Cuidado, eh, tres reversos por uno ahora, eh Esquiva, 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 esquiva ese movimiento, esquiva ese golpetazo Oh, Dios, que agilidad de Rollins Agilidad de Rollins, patada en el suelo, tremenda patada en el suelo Ojo porque puede tener la ventaja Rollins, puede tener la ventaja Rollins Puede tener la ventaja, que va a intentar, va a intentar, va a intentar el Curve Stomp No, no intenta, reversa, 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 perraca Michaels, dropkick, dropkick, dropkick de perraca Michaels Patada en el suelo, vamos a ver que pasa Coge la, uy, le da la vuelta Uy, que bien como rueda, como rueda, como rueda Oh, se levanta Se levanta Se levanta, como si no hubiese pasado nada Se levanta, como si no hubiese pasado nada Puño que esquiva ese Rollins Puño que esquiva ese Rollins Se aleja, no te salgas que te mato yo Oh, esquiva Michaels, esquiva Michaels, esquiva Michaels, esquiva Michaels Lo tiene eh Suerte Music, suerte Music, suerte Music Uno Uno Dos Tres Nooo No lo puede ser No se lo crees un Michaels eh No se lo puede creer Tell me bro, Seth fucking Rollins Tell me the Rollins chop al pecho, suplex contra la silla Oh, casi Pero Es que este combate No estará teniendo lo que han tenido los otros de romperse la Zelda y tal Pero emotividad Sin duda alguna está teniéndola toda Porque Esto lleva meses de meses de rivalidad Cuidado Oh Se tropezó con la silla John Michaels quiere vengarse de Seth Rollins Duplex No, Neckbreaker Neckbreaker Tremendo Neckbreaker Neckbreaker de Shawn Michaels Yo pensaba que se acababa el combate ahí Yo pensaba que se acababa el combate ahí Esquiva Rollins Esquiva Rollins Esquiva 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 esa patada Esquiva esa patada en carrera Esquiva esa patada en carrera Michael Suerte Music Y se cae Está cazado Suerte Music Suerte Music Suerte Music Suerte Music Cuanta Michael Uno Uno 2 3 3 3 3 Shawn Michaels Sigue siendo 1 Heavyweight JPE Ahí está Shawn Michaels Que se ha tenido que quitar un gran peso de encima, desde luego ¡Uh! Tremendo combate No me gusta esta superkick, es muy simple quizás No sé, veremos Bueno, la da con mucho arte, hay que dar una vueltecilla Esta no, esta no ¡Ay Dios! Madre mía, es que esta patada fue tremenda 2,9 periódico, eh Se libró ahí Sí, sí, sí Oye, aquí, lástima que el juego ya no lo permita Pero que ahí siga Cancel y ponga el bracito, hubiese sido la hostia Pero bueno, en fin Cuenta 1 2 3 3 Madre mía Meses de espera Y ahí está Shawn Michaels, con el título ya unificado Por fin hay solo un campeón Sí Porque la gente ya se estaba haciendo un lío en plan Pero a ver que va a pasar aquí Don Michael sigue siendo campeón World Heavy Bull Champion Ha ganado a Seth Rollins en un Hell in a Cell Max Que no hemos visto como se rompía la celda Pero que no ha hecho falta para nada Para que sea un combate super emocionante Se lo dedica a toda la gente que lo ha apoyado A toda la gente de Backstage Que también lo ha apoyado Y ahí levanta el campeón Miquel Nos despedimos Con Shawn Michaels celebrando Gracias por venir a comentar Miquel un placer Espero verte por aquí más de una vez Igualmente Ha sido un placer por mi parte también Y nada Hasta el siguiente vídeo que será Raw Adiós